página con respecto al teísmo evolutivo de que no es compatible con las escrituras. Yo sé que te hiciste unos comentarios, algunas las pude responder, hubo otras que eran comentarios muy largos y pues hubo otras que no pude responder, pero si quieres puedo responderla durante esta charla o debate. No sé si tú quieres empezar o empiezo yo con una introducción, como tú quieras. Sí, puedo empezar, ¿verdad? Como haciendo el planteamiento de lo que estábamos dialogando en el post y entonces, ¿verdad? Pues entonces ahí usted también daría luego su introducción y entonces luego pasaríamos a la parte de preguntas, respuestas, intercambios, si le parece bien. Sí, me parece buena idea. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, las razones por las cuales yo no creo que la teoría de la evolución, aunque también tengo que preguntarte, ¿en tu caso eres católico o protestante? Protestante, protestante. Ok, y cuando tú dices que eres teísta evolutivo, ¿se refiere a eso a que tú? Porque hay como dos tipos de teístas evolutivos. Hay uno que aceptan que la Tierra tiene una Tierra vieja de 4.5 millones de años, pero que no aceptan la macroevolución. Entonces hay otros teístas evolutivos que sí aceptan ambos, aceptan la macroevolución y también, pues, obviamente la idea de que la Tierra tiene billones de años. ¿Cuál es tu caso? Pues yo aceptaría los dos modelos y entonces, pues, aclaro, ¿verdad? Que, pues, si soy trinitario, creo, ¿verdad? En la Trinidad. Dios se nos revela a través de Jesucristo. Jesucristo, así que Jesucristo es Dios, creo, en la esperanza de la resurrección. Eso es algo, ¿verdad? Que es fiel al texto. Sí. Y, pues, no vería un problema con eso, con una Tierra vieja, ni con lo hallazgo científico, ni nada de eso. Bueno, yo vería un problema, digo, yo para hacer la aclaración primeramente, el hecho de que una persona como tú sea teísta evolutivo, eso no significa que no es cristiana. O sea, yo no digo que, yo no digo que por, hago la aclaración porque han habido teístas evolutivos que han dicho esto y no es cierto. O sea, nosotros no creemos que el hecho de que tú creas en la evolución vas a perder tu salvación o que no eres un verdadero cristiano. Al contrario, o sea, creemos que la salvación solamente depende en la fe de Jesucristo y en el arrepentimiento de tus pecados. Si haces eso, pues, eres cristiano. Sin embargo, creo que la teoría de la evolución no es compatible con la Biblia, porque, por ejemplo, pone la muerte y el sufrimiento antes de la caída. Así que ahí tenemos un problema. Creo que también hace daño al cristianismo. Eso después te puedo dar las razones. Pero por ahora quisiera darte las razones, o sea, como un intro, de por qué no creo que la evolución es compatible con la Biblia. Por ejemplo, tú hubieras mencionado, recuerdo que en uno de los textos, uno de los comentarios que tú hiciste en mi página, dijiste que no podemos hacer decir el texto, la Biblia, lo que no dice. Lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero creo que eso es exactamente lo que hacen los teístas evolutivos, porque en ninguna parte del libro de Génesis dice que la Tierra tiene 4.5 millones de años y en el resto de la Biblia tampoco. La Biblia, en cuanto a la macroevolución, la Biblia dice que todo se reproduce según su género. Y eso lo menciona varias veces en Génesis, creo que en el capítulo 1. Creo que en el capítulo 1. Lo cual indica que los caballos producen caballos, los perros producen perros, los humanos producen humanos. O sea, la genética pues tiene un límite. Tiene un límite. Y la Biblia dice que todo se reproduce según su género, no según otro género. Así que veo como una contradicción ahí con la macroevolución, porque enseña que sí se puede producir, o sea, de un género puede salir otro género diferente, un animal diferente. Y eso pues no es científicamente observable y tampoco lo vemos en la Biblia. Lo que hacen los ateos, perdón, los ateos, los teístas evolutivos, es tratar de acomodar esta teoría en la Biblia para que se ajuste con sus creencias. Y a esto pues se le conoce como eisegesis, lo cual es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus propias ideas personales de manera subjetiva. En otras palabras, lee un texto algo, como esta edad no demostrada, que no se encuentra allí y usarla para forzar una reinterpretación de la Biblia, permitiendo que una teoría de hombre interprete la Biblia. Así que yo diría que ese es el primer problema, o sea, es una creencia extra bíblica. Y segundo, es anti bíblica porque contradice la Biblia, la historia cristiana, que después voy a hablar, y la verdadera ciencia. La razón por la cual creo que la Tierra tiene cerca de aproximadamente 6 mil años y no 4.5 millones de años. Primero, porque si aplicamos los principios normales de la exégesis bíblica, encontramos que si se suma la cronogeneología desde la creación hasta Abraham, son aproximadamente 2 mil años. De Abraham a Jesús son aproximadamente otros 2 mil años. Y de Jesús a la actualidad, unos 2 mil años más, las cuales dan un total de aproximadamente 6 mil años de antigüedad. Esto lo entendieron así los antiguos judíos, y hay que recordar que la Biblia vino de ellos y está en su propio idioma. Esto también lo entienden así los judíos ortodoxos, y lo podemos ver en el calendario judío. Y además también podemos ver, hay evidencias del calendario de otras culturas antiguas, que también se basan en esta misma fecha. El famoso historiador y alzobispo Usher, al igual que otros teólogos, también llegaron a las mismas conclusiones. Segundo, los días de la creación de Génesis son literales según su contexto, no alegóricos, sobre todo porque los judíos dividieron la Biblia en tres grupos, históricos, poéticos y proféticos. El libro de Génesis lo incluyeron entre los escritos históricos, no es poético como el libro de los Salmos, y mucho menos una mitología. De hecho, el Génesis está escrita como una narración histórica, y así los judíos lo aceptaron. Tercero, voy a parar aquí para, voy a terminar con esto para así darte chance a ti para que puedas hablar. Tercero, si nos vamos a la evidencia externa, podemos encontrar que hasta el calendario, bueno, esto lo había dicho, el calendario judío habla de una tierra de miles de años, y no de millones de años. Y los padres de la iglesia como Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, Ireneo, Teófilo, Orígenes, Basilio el Grande, y los protestantes también, los de los que fueron los fundadores del protestantismo, como Juan Calvino, Martín Lutero, Wesley, John Wesley, Spurgeon, y otros grandes teólogos que fueron la columna vertebral de la reforma protestante, también aceptaron los días de Génesis como días normales, derrotación terrestre. Así que la mayoría de los historiadores, incluso aquellos que no creen en la Biblia, también están de acuerdo en que Abraham nació alrededor del año 2000, y que esta fecha coincide con el registro bíblico. Lo voy a dejar a la texta para que así tú puedas hablar. Pero menciono esto porque tú me habías dicho en los comentarios de que esta creencia de que la tierra tiene aproximadamente 6.000 años es una nueva doctrina. E históricamente no es así. Esto lo creían los judíos antiguos y también lo creían los llamados padres de la iglesia. Y fue creído por muchos siglos. O sea, en realidad, lo que es nuevo es el teísmo evolutivo, que en mi opinión no tienen más de 200 años. Pero, bueno, te dejo a ti para que hable. Claro, claro. Bueno, pues, con relación a lo del teísmo evolutivo, pues, bueno, lo decía que no necesariamente es incompatible con la doctrina cristiana, en el sentido de que, bueno, el teísmo evolutivo es que plantea que un dios es que a través de, ¿verdad?, de su fuerza creadora da un paso a unos procesos naturales, ¿verdad?, para llevar a cabo lo que es la creación del mundo. Pero, en ese sentido, el teísmo evolutivo no es incompatible con la fe cristiana. Ahora, la parte que no sería compatible es que, pues, la doctrina trinitaria, no todos los teísmo evolutivos son trinitarios, como nosotros los cristianos, que creemos en la Trinidad. Entonces, por eso es que, cito a M.T. Wright, un teólogo y, pues, experto en Nuevo Testamento, que también toca estos temas del Antiguo Testamento en una conferencia de Rays and Creation. Él dice que la mejor forma de entender la trinidad de la creación no es verlo, ¿verdad?, leyendo el relato de la creación y tratando de meter a Cristo, sino viendo desde las enseñanzas de Cristo en retrospectiva. Así que, eso para aclarar, ¿verdad?, lo que es el Natural Theology, que es la teología cristiana, ¿verdad?, que incorpora esto y, ¿verdad?, en qué sentido el teísmo evolutivo es compatible, pero no necesariamente en la parte de la Ternidad. Pero, bueno, leyendo el punto de los argumentos, cuando me refería a que estos temas son noveles, me refería más bien a lo que es el debate de la Antiguidad de la Tierra versus lo que plantea el texto, no necesariamente a que toda la cosmovisión, ¿verdad?, de la tradición judio-cristiana fuera novela y de la interpretación de los seis días literales. Así que, más bien, enfatizo en lo que es el debate y lo trae, trae el debate lo que es el periodo ilustrado, porque en el periodo ilustrado, pues, vemos, si eso fue ilustrado como Nietzsche, que está diciendo que nosotros hemos matado a Dios, Dios sigue muerto, entonces, pues, se empieza en ese periodo a deshacerse las personas de las líneas morales, de los conceptos metafísicos, y, pues, al deshacerse de eso, también aparece juntamente la ciencia natural, y se empieza a estudiar las ciencias naturales como algo que está desligado de la fe, ¿verdad?, que está desligado de lo que es la fe o los aspectos trascendentes de lo material. Así que, ¿verdad?, ya esto no nos sirve, ahora todo es, ¿verdad?, lo que podemos percibir, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano. Eso es como un resumen de lo que es el contexto del debate entre, ¿verdad?, estas dos posturas. Y, pero yendo más propiamente al relato del Génesis, a lo que, ¿verdad?, estábamos dialogando, pues, lo que plantea el texto y lo que quise decir cuando dice que no podemos hacer es decir al texto lo que no dice. Y yo considero que toda la Biblia es inspirada por Dios y, ¿verdad?, y es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y, pues, los hombres hablaron, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y, pues, dejaron plasmar esa enseñanza. Es que cuando vemos los relatos de los siete días y lo contextualizamos en el mundo del Medio Oriente se está dando una respuesta a lo que es las culturas orientales y quiero hacer la salvedad que no consideramos la Biblia mitológica, ¿verdad?, o alguna fantasía, sino que a través de lo que podía entender la cultura en ese momento Dios le está hablando y entonces en ese contexto cultural el relato de los siete días de creación correspondía a cuando dioses de mitologías paganas o politeristas querían inaugurar un templo. Entonces, los relatos son bastante grotescos. Si bien hay menos paralelismos, estos paralelismos no pueden concibirse como que hubo un copy-paste de la historia hasta de los mitos paganos, sino que el autor está haciendo una apología del Dios de Israel en ese tiempo antiguo y este relato de los siete días de creación los dioses venían a reposar en un templo luego en el séptimo día. Entonces, lo que está haciendo el autor del Génesis lo que nos está diciendo es que Dios entonces constituye el universo y la tierra como ese espacio, templo, casa donde él iba a reposar el séptimo día, ¿verdad? Por eso es que se hace la imagen del séptimo día y que al Dios reposar ahí no solamente iba a exigir adoración de los seres humanos sino que iba a compartir con la creación. Así que entonces también se propone a Dios como el único creador. Las otras culturas proponen una creación a partir de una violencia de una sexualidad rampante y entonces el autor del Génesis lo que está haciendo a través de esa imagen está transmitiendo una verdad. Así que principalmente lo que quiere transmitir el autor de Génesis es eso que Dios a través ¿verdad? ¿verdad? El Señor a través de esta educación de los siete días está dejando saber al mundo que Él es el Señor y está a cargo del cosmos del universo y que Él fue el quien le puso orden al caos. Esto lo cita tanto como Antiride, John Walton en el libro The Last World of Génesis El mundo perdido de Génesis se cita en el libro Panorama del Antiguo Testamento que son teólogos conservadores así que Dios establece el mundo como su casa y entonces el Edén constituye un lugar santísimo. Entonces otro punto que traigo por aquello de no hacer decir al texto lo que nos dice y hago un paréntesis antes de continuar con los otros puntos es que el autor del libro de Génesis no piensa en refutar la teoría evolutiva y pues más adelante en la conversación quisiera hablar de algunos modelos nuevos que no necesariamente corresponden al darwinismo antiguo que era la teoría del monstruo viable o el neodarwinismo pero bueno ya he hecho ese paréntesis ¿verdad? que el autor no está tratando de hacer un libro de ciencia ni tratar de refutar lo que es la teoría evolutiva porque sería ¿verdad? hacer una lectura anacrónica del texto el autor está planteando que estos dos seres Adán y Eva son representantes de lo que es la humanidad entera en el capítulo 1 vemos que Adán se utiliza en un contexto en un sentido corporativo y así como Pablo habla de la iglesia y Cristo en Corintios y en Romano donde es la cabeza del cuerpo pues en sí mismo esta ilustración en la que podemos ver a través del Génesis Adán significa humanidad y Eva significa la que da vida en el capítulo ya 3 y 2 en algunos textos es cuando vemos que se utiliza estos sustantivos como nombres propios y esto lo cita también los autores Ewer Bosch Leysor Walton Antiright son académicos conservadores y que están estableciendo este hecho de que ellos eran los sacerdotes de este cosmos que es el templo casa donde Dios comparte con su creación y la humanidad entera en el capítulo 1 lo ves que no solamente plantea el escenario de Edén está constituida hecha a la imagen de Dios así eran los representantes y administradores del cosmos y por eso es que más adelante en el libro de Éxodo vemos que en el templo está la imagen de las flores en el lugar santísimo porque hace apelación es un microcosmos de lo que fue el Edén en el principio así que el hecho de que por ejemplo interpretemos una tigra vieja no implica que Adán y Eva no fueran personajes históricos porque de hecho el texto así lo plantea y dice que va a ser un punto neurágico en esta discusión que si se menciona como nombres de personajes históricos en el texto eso en el capítulo 3 contundente eso no se puede negar pero en el capítulo 1 uno ve que se habla en el sentido corporativo se habla de multiplicar los donores de falto se habla de que personajes salen fuera del escenario de la historia del Edén y que entonces encuentran más personas desde el punto de vista genético hay muchas objeciones en cuanto a poder reproducir no en cuanto a que se puedan producir distintas ratas sino a la a la supervivencia del estrés en términos de las enfermedades por aparentes tan cercanos puede se reproducir y llegar hasta lo que tenemos hoy otro punto importante es que el sufrimiento el concepto del sufrimiento el conocimiento del sufrimiento viene con lo que es el soplo y el aviento de vida a lo que es la la humanidad y los seres humanos cuando el señor está hablando con Adán luego de la caída está diciendo que del pueblo viniste y el pueblo volverás y en la página 71 libro de panorama antiguo testamento pero en 71 si no déjeme revisar bien la cita página 77 establece que del pueblo viniste es el pueblo volverás así que lo que le daba la inmortalidad a la humanidad era el árbol de la vida estar en contacto con el árbol de la vida lo que se prohíbe ahí es el árbol del conocimiento del bien y del mal así que entonces la conciencia del sufrimiento viene primero con el soplo de herida no antes de la de eso y entonces también lo que es el conocimiento del bien y el mal y las consecuencias del sufrimiento vienen entonces con el conocimiento de haber pecado una vez se toma de fruto eso es lo que nos está ilustrando el genéficio el texto como ya mencioné no fue creado o escrito a través del autor inspirado por el espíritu para traer una reputación a la ciencia y entonces reitero lo que no podemos hacer es decir lo que el texto nos dice por ejemplo haciendo alusión a la época de la Edad Media un punto que mencioné en la en la en la discusión que tuvimos en el post y es que por ejemplo en la Edad Media se concebía que la Biblia decía cosa que la Biblia no dice realmente la Biblia no dice que la Tierra tiene una forma plana cuadrada o una forma plana de X forma pero muchos teólogos interpretaron que la Biblia decía eso y eso hasta hoy nos ha costado que por ejemplo en los populismos grupos ateos antagónicos a la fe cristiana lo que dicen como un pretexto para hacer ver la comunidad de fe como atrasada o el libro como la Biblia como un libro obsoleto para este tiempo entonces a eso ese tipo de cosas sería un ejemplo en cuanto a la palabra para Días se utiliza en Ezequiel 33 Zacarías 14.1 Isaías 13.6 para establecer el Día de Jehová que es un cumplimiento escatológico y entonces es textualmente la misma palabra y se utiliza para un periodo de tiempo indefinido también hay derivaciones de esta raíz para el año de jubileo las semanas de año de la semana 70 y puede implicar días literal pero puede implicar días tiempo crónicas o años y entonces se hace referencia por ejemplo a la tarde y la mañana del primer día pero un ejemplo que podríamos utilizar y ahí mismo para cerrar para luego entonces recibir el insumo de usted y entonces luego ir a otras partes de la discusión y hacer el intercambio es que en esa alusión en esa parte de lo que es la tarde y la mañana es por el hecho de que lo que está hablando ahorita de lo que es el templo cósmico la ilustración de los siete días para dejar saber que Dios constituye el cosmos y la tierra como su casa y templo para que el ser humano vive en relación con él así que a eso es lo que está respondiendo más bien el autor de Génesis ahora bien soy sincero si bien es cierto la Biblia no dice verdad que si bien es cierto lo que está diciendo tampoco es cierto que la Biblia diga que específicamente la tierra tiene 4.5 millones de años sino que verdad hay un proceso evolutivo de micro macro evolución no lo dice eso pero también creo que en la discusión que tuvimos en Facebook puse el link de un video de un profesor de hierro que es un judío rabino que está enseñando acerca de cómo la comisión de los seis días o de los días de creación había ido cambiando incluso antes del periodo ilustrado durante todo el desarrollo josefo mismo que habla de que debe interpretarse como seis días literales dice que no se debe poner una etiqueta de tal forma que la conclusión sea contundente en cuanto al tema también hay sectores judíos dentro de la tradición judio cristiana y más antigua como los saduceos que tienen una interpretación muy distinta de hecho la interpretación quizás de los rabinos judíos ortodoxos hoy en día y de los judíos fariseos saduceos en cuanto a la interpretación de las escrituras no es igual que la de nosotros nosotros interpretamos la ley de Moisés los profetas y los salmos como la profecía de Cristo y el hecho de que ellos sean judíos no significa que estén correctos en la interpretación de lo que es los libros porque lo interpretan igual diferente a nosotros en ese aspecto de lo que habla los judíos del antiguo testamento así que bien también podría aplicarse eso a lo que es la interpretación de los días de creación y otro punto importante es que pues el contexto de lo que hablan los libros no necesariamente es el contexto de la iglesia protestante de lo que habla el lector de Génesis no es el contexto de Isaac Calvino Martín Lutero otros teólogos Spurgeon está en una época donde sale Darwin que tiene influencias del epicureísmo de sus y pues entonces Darwin obviamente hablaría de un proceso totalmente anatural ¿verdad? que desecharía la idea de lo que es una ¿verdad? de una interpretación divina o un diseñador y que interviene ¿verdad? en la creación así que ¿verdad? eso como un brief ¿verdad? a manera general luego entonces iríamos a otros puntos pero yo entiendo que estas disyuntivas como dice Henry Wright es un debate occidental es muy occidental porque en el occidente tenemos la fe ligada a una historia política y social muy fuerte y estas cosas quizás en Inglaterra o en otras localidades del viejo mundo no se dan no hay problema en estas disyuntivas este problema este debate de que la ciencia pues la naturalista quizás destruye los fundamentos de la fe o más bien haciendo referencia prácticamente más directamente a lo que es la teoría evolutiva haga daño a la fe pues no necesariamente de la pues se da eso Enquilwey le plantea en el 2010 en una entrevista ante biólogos que es un una plataforma de científicos cristianos conservadores y que también pues está muy de acuerdo con lo que es la natural teología y la teoría natural y eso sería mi defensa ¿verdad? yo sé que hay puntos que hablar acerca de la caída y todas estas cosas la evidencia científica y todo eso ¿verdad? es como hablar como interpretarlo que son déboles no únicos pero nada escucho su respuesta que me gustaría me gustaría escucharla si estaba tomando notas aquí son varias pero voy a tratar de ser corto lo primero que diste fue que ¿verdad? que según la teoría de la evolución pues o el teísmo evolutivo es que indica si no me equivoco que Dios crea el mundo a través de procesos naturales algo así pero que ¿cómo te digo? en la Biblia lo que vemos es que Dios crea pero de manera sobrenatural yo creo que eso es algo que muchos algunos creyentes y obviamente los ateos no entienden o sea ellos dicen que es algo en contra de la ciencia pero la ciencia se trata del estudio del mundo natural y hay una diferencia ahí o sea Dios creó el mundo de hecho la Biblia dice que Dios creó el mundo a través del poder de su palabra o sea de la nada así que eso es un yo creo que el milagro más grande que habla la Biblia es la creación es la creación y y este en cuanto a al Big Bang o la teoría de la evolución pues estas son teorías como tú dijiste son teorías naturalistas las cuales no incluyen una intervención divina y ese es el problema ese es uno de los problemas del teísmo evolutivo porque como dicen muchas muchas personas tanto creyentes como ateos es como una contradicción de términos porque en la teoría de la evolución ya sea cósmica o orgánica este Dios no es necesario por eso por eso que si tú vas a la academia de la ciencia no aceptan ni el creacionismo y tampoco aceptan el teísmo evolutivo porque ellos dicen que para la evolución no es necesario meter a Dios y yo creo que esto es una de las cosas cuando estábamos hablando y sé que te hiciste un comentario en la página sobre pues tú crees que no hace daño bueno le hizo daño a Carlos Darwin porque Carlos Darwin era cristiano de hecho no era científico él estudió teología pero con él se puso a leer un libro de Charles Lyle creo que se llama así un geólogo que decía que la tierra tenía millones de años y él fue influenciado por este geólogo que por cierto odiaba la Biblia y eso lo que hizo a Carlos Darwin era apartarse de la fe cristiana creo que se volvió agnóstico la evolución si fuéramos a meter a Dios en la teoría de evolución pues entonces ya sería ya eso sería más compatible con el deísmo y no con el deísmo porque el deísmo pues lo que enseña es que Dios empezó todo y después dejó que las leyes de la naturaleza se hicieran cargo de lo demás pero eso no es lo que vemos en las escrituras tú hablas de teólogos yo creo que el problema aquí es que hay teólogos que los teólogos piensan diferente o sea cada cual tienen diferentes puntos de vista lo mismo con los profesores del hebreo podemos ir al hebreo y seguramente yo no bueno no sé no sé si seguramente pero posiblemente tú no sabes hebreo y yo tampoco y si nos vamos a los que dicen sabe el hebreo no todos están de acuerdo por eso yo prefiero ir mejor y por eso mencioné al principio la historia que eran lo que creían que era que era lo que creían al principio los judíos quienes escribieron las escrituras ortodoxos y los y los cristianos la iglesia y históricamente lo que ellos creían era que los días en Génesis eran días normales no eran días que representaban varios miles de años de hecho en los tiempos de los primeros padres de la iglesia de los padres de la iglesia o los primeros apologistas de la iglesia ya había en la filosofía griega por ejemplo esa creencia de que la tierra tenía mil tenía cientos de miles de años y de hecho algunos de ellos como Agustín y Teófilo escribieron libros refutando esa idea así que la idea de Darwin no es digo de Darwin no porque antes de Darwin ya habían personas diciendo que la tierra era vieja esta idea de que la tierra es muy antigua ya existía mucho antes de Carlos Darwin este otra cosa que quiero decir por eso yo creo que es mejor y más razonable es ver qué era lo que creía la iglesia y si vamos a la historia pues lo que vemos es que esta creencia de que la tierra tenía miles de años y no millones de años era algo universal muchos teólogos y muchos y de hecho tú hablaste de los científicos tú hablaste de el periodo ilustrado sobre la ciencia natural y todo eso pero me parece curioso porque en ese tiempo y durante la edad media muchos de los grandes científicos eran creacionistas y podemos mencionar como por ejemplo a Newton Fleming Faraday Pasteur y muchos otros eran científicos creacionistas y estos eran científicos que creían que la Biblia y la y la ciencia eran compatibles si tú lees su frase famosa ellos tenían gran respeto hacia la la escritura y no veían conflictos contradicción entre ambas Cristo enseñó sobre la creación el dijo que en el principio pues estaba Adán y Eva eso contradice la evolución la trinidad pues no sé que tiene que ver la trinidad con este tema pero sobre la edad media los que creían esto es una cosa que yo creo que te mencioné durante la edad media y antes de la edad media los que creían que la tierra era plana eran los paganos habían paganos que creían que la tierra por ejemplo era sostenida por un gigante creo que era Atlas habían otros que creían que la tierra era sostenida por era plana y sostenida por unos elefantes o tortugas pero eso era una creencia pagana los cristianos de hecho eso tú lo puedes leer en los documentos de los padres otra vez los padres de la iglesia creían que la tierra era redonda no creían que la tierra era plana lo mismo se puede decir de los judíos si tú vas al soar los judíos antiguos también creían que la tierra era redonda no no esté plana sobre la sobre el templo si yo yo he escuchado también ese tipo de argumento o reinterpretación de que el día 7 de Génesis es el día de descanso que se nos está enseñando acerca de la inauguración del templo cósmico de Dios es decir que su creación es su templo ok pero esto es una reinterpretación esto nunca lo enseñaron los cristianos de antes y esto es algo nuevo esto no fue enseñado por los judíos ni por los primeros cristianos la palabra día en su contexto en Génesis indica un día normal de 24 horas no hay nada en Génesis que indique que esta misma fórmula haya cambiado en el séptimo día entonces ¿por qué aparece la frase en esos versículos para el séptimo día? digo ¿por qué no aparece la frase en esos versículos para el séptimo día? por simple el séptimo día fue un día especial y así mismo lo explica Dios cuando escribió los demandamientos diciendo que el sábado judío es decir el sábado sería un día santo y por eso lo bendijo además los siete días en Génesis no pueden representar un segundo o millones de años o algo simbólico porque Dios mismo explica a qué se refería con tales días en Éxodo 20.11 cuando dijo porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mal y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó en otra palabra esta respuesta es la base para el cuarto mandamiento y para nuestra semana de siete días donde se ordena a los israelitas a trabajar seis días y descansar en el séptimo esta es la razón por la que Dios deliberadamente se tomó seis días para crear este principio si los seis días de Génesis representaran millones de años entonces tendríamos una larga semana de trabajo lo cual no tendría sentido sobre los orientales es interesante que lo ahí como yo te había dicho los antiguos judíos tienen un calendario y ese calendario tiene fecha como de seis mil años y como te dije al principio hay otras culturas incluyendo orientales que también dicen que coinciden con la misma fecha así que yo no dije que yo creo que ningún creacionista dice que Moisés escribió Génesis para refutar a Darwin yo nunca he dicho eso y ningún creacionista yo lo que creo es que Génesis fue escrita para para enseñarnos la historia del universo o sea como Dios creó el mundo la cual él hizo para su gloria y para el hombre con respecto a Adán y Eva hay algunos creyentes que dicen no sé si ese es tu caso creo que dijiste que no creo que tú los consideras como históricos lo cual es lo que enseña la Biblia porque Jesús habló de Adán y Eva como personas reales Pablo habló de Adán como el primer hombre y que debido a él por causa de él es que es que entró la muerte y el pecado al mundo lo de que ellos eran sacerdotes en en el templo cósmico pues simplemente no lo veo en la Biblia que otra cosa y pues lo de la palabra yo la la palabra yo me gustaría referirme a eso por último déjame buscar aquí porque yo tengo una respuesta para eso en Mateo 19 cuadro y Marco 16 Jesús dijo que la creación de Adán y Eva fue el principio de la creación lo cual contradice el orden de la contradice el orden de la evolución y yo no creo que Jesucristo estaba equivocado y más cuando es Dios con respecto al a la palabra Yom quiero dar una una cuantas respuestas sobre eso yo nosotros reconocemos ningún creacionista dice que la palabra día Yom en el hebreo solamente significa un día de 24 horas nosotros reconocemos a eso nadie nadie discute que esa palabra hebrea puede significar un largo periodo de tiempo y tú viste un ejemplo bíblico o sea por ejemplo el día de Jehová o el día del Señor es un ejemplo de que el día significa un largo periodo de tiempo o sea esa palabra hebrea pero no en el contexto de Génesis ¿por qué? pues por las siguientes razones en Génesis capítulo 1 encontramos que cuando un número y la frase la tarde y la mañana son usados para cada uno de los seis días de la creación entonces tenemos lo que se conoce como una relación semántica por tanto según se requieren las reglas de la gramática y el lenguaje de comunicación se trata de un día literal de 24 horas y no de millones de años las palabras tarde y mañana siendo palabras normales nos ayudan a entender el significado de la palabra día que también se refiere a un día normal en otras palabras Dios mismo define esta palabra literalmente y esta misma fórmula es usada para los demás días ese es el punto número uno punto número dos fuera de Génesis capítulo 1 la palabra día se usa con un número 410 veces y con las palabras tarde mañana y noche de manera asociada y cada vez y cada vez significa un día normal ¿por qué sería Génesis 1 la excepción si se usa de la misma manera punto número tres hay palabras en el hebreo bíblico como olam quedan que son muy apropiadas para comunicar largos periodos de tiempo o tiempo indefinido pero ninguna de estas palabras es usada en Génesis capítulo 1 algo para pensar punto número cuatro si los días de la creación son en realidad millones de años entonces el mensaje del evangelio es debilitado en su fundamento porque pone la muerte la enfermedad las espinas y el sufrimiento antes de la caída punto número cinco ¿por qué los seis días en Génesis no pueden representar un segundo o millones de años? pues por la misma respuesta que di en Éxodo 20.11 dice que fueron seis días que los seis días fue constituido para los hijaristas para trabajar y el séptimo para descansar y además de que pues el orden de la creación los eventos de la creación de Génesis es completamente diferente y contradice lo que enseña la teoría de la evolución una última cosa es lo del soplo de vida lo que siempre hemos entendido es que el soplo de vida se refiere a que Dios le puso alma al hombre y fue el hombre alma viviente pero no tiene nada que ver con sufrimiento yo te pregunto a ti Sammy si tú crees si tú crees que antes de la caída había muerte sufrimiento enfermedades hambre violaciones porque eso es lo que enseña la teoría de la evolución tú crees eso tú crees que antes de la caída existía muerte y sufrimiento ese tipo de sufrimiento quiero saber si claro el concebir el sufrimiento como nosotros lo conseguimos una especie de vida así que yo no estoy diciendo simplemente que el ser humano era material estrictamente y que de momento llega un punto y cobró la racionalidad simplemente por un proceso estrictamente material así que la percepción del sufrimiento viene el sufrimiento verdadero como nosotros lo conocemos viene porque ya un ser humano con alma y más bien un ser humano con vida la traducción más propia en el texto si vas a el libro a la página 77 del libro Panorama del Antiguo Testamento dice esta forma inanimada que ya vea moldeado el mismo sopla aliento de vida y el hombre se transforma en un ser viviente la palabra se traduce como aliento significa literalmente eso de modo que el texto dice que el hombre es cuerpo y vida y no cuerpo y alma claro eso no significa que la biblia no diga en otras partes que el hombre si tiene una parte inmaterial que tiene alma y espíritu pero en este contexto no está hablando del alma del hombre particularmente un ejemplo de otro contexto que si aduden a eso oh ciertamente espíritu es en el hombre y soplo es lo único que hay que entender pero en el soplo en este caso del génesis está hablando acerca de que un hombre era un cuerpo con vida con las características del creador y eso se refiere a lo que es la parte del señorear de la racionalidad eso no implica que el hombre no tenga una parte inmaterial que el alma y el espíritu eso no puede encontrar la explicación más exhaustiva en la página 77 del libro panorama del antiguo de estamento que yo lo considero ahora bien yo quisiera aclarar algunos puntos que mencionaste feliz porque creo que hay unas concepciones ¿verdad? el hecho de que por ejemplo existan leyes naturales no implica que Dios no interviene en la creación y eso no es el punto de los cristianos que abrazan la evolución por ejemplo un día un frase un Francis que está diciendo mira sí tenemos evidencia ¿verdad? de este proceso natural y eso no implica que los cristianos no existan y que sea una que sea una teología deísta el cristiano que ¿verdad? que esté hablando de una teología deísta el cristiano que piense que la tierra tiene millones de años el hecho de que hayan leyes naturales que Dios puso en el cosmos lo que implica es que es este Dios que ordena las cosas que ha hecho un buen trabajo hay una física de PhD en física ella dice que que mientras más podemos comprender el mundo natural más podemos invocar a Dios lo que significa que Dios ha hecho un buen trabajo al contrario de refutar a Dios a través de las leyes naturales mientras más investigamos el mundo natural mucho más podemos darnos cuenta el buen trabajo que Dios ha hecho y hay incluso en la página GodScience algunos bioquímicos que se convirtieron a través de la investigación de las ciencias naturales y así que el hecho de que hayan leyes naturales por ejemplo es un hecho de que existe la ley de la gravedad yo ahora mismo estoy en mi casa suelto un lápiz que es un experimento muy sencillo para entender que hay una ley natural que Dios puso para que el mundo existiese de hecho uno de los argumentos para nosotros apelar a la existencia de un Dios son los conocimientos de las ciencias naturales el argumento cosmológico el ajuste fino la singularidad el Big Bang de hecho son teorías que en los libros de la creación ex migilo los utilizamos en vez para rebutar a Dios para favorecer la existencia de un creador porque el hecho de que haya una explicación natural no significa que Dios no interviene y el hecho de que Dios siente en verga no significa que no le haya dado orden al cosmos así que si existen pueden coexistir las leyes naturales y los milagros de hecho quien propone en primer lugar la teoría de Big Bang es un sacerdote católico llamado George James la maitre si no me equivoco y quien corrobora esto es Hobo luego de los 1900 que el si ve y observa que las estrellas se están moviendo aparte y al moverse las estrellas aparte implica que si hubo un comienzo y nosotros es que ahí agarramos y refutamos a los ateos que estaban destruir a Dios por medio de las ciencias naturales eso jamás puede pasar porque son categorías metafísicas yo no pudo meter a Dios en un tubo ensayo para refutarlo y no quiere decir que no podamos corroborar o evidenciar la existencia de Dios porque hay elementos filosóficos lógicos y categorías metafísicas que son verdades por ejemplo los números 2 más 2 es 4 como yo corroboro que 2 más 2 existen en sí mismo allá de las pruebas matemáticas entonces Dios si interviene el modelo de la teoría del monstruo viable de Darwin que decía que una gallina de pronto pondría otra especie de esos obsoletos número 1 número 2 Darwin no decía que al reproducirse los especies producían cosas distintas ni tampoco el neoherumenismo ni tampoco hay otros modelos evolutivos de estructuralismo ¿verdad? y eso es más complicado pero el punto es que quizás este dilema de si estamos aceptando las cosas de las hiciens naturales significa que estamos refutando a Dios es bien importante aclararlo porque podríamos estar cayendo en el dios de los huecos y ese argumento y ese argumento es que cuando no tenemos quizás una explicación natural de las cosas pues entonces quizás tratamos de dar una explicación por algo natural no estoy diciendo que eso fuera base de su argumento pero muchas veces se tiende a eso y entonces es peligroso es peligroso eso número dos Darwin entiendo que si era geólogo no era biólogo él era más geólogo lo que pasa es que se dedicó al estudio de observación de las ciencias naturales algo que podemos destacar en este periodo ilustrado es que muchos geólogos trataron de negar las evidencias de las catástrofes para tratar siempre de ampararse a una tierra vieja pero por otra parte los grupos de geólogos que tendrían el creacionismo ignoraron mucho las evidencias del universalismo que es la concepción de una tierra vieja entonces ahí están esas tensiones tender a un naturalismo rampante y tender a ignorar la evidencia naturalista también yo creo que son dos caras de la misma moneda hay algo que quiero aclarar deísmo y deísmo bueno usted sabe que es lo mismo y el hecho de que cristiano abrace la teoría evolutiva como una verdad plausible y que no atente con las verdades contra las verdades cristianas conservadoras implica que seamos deístas ¿verdad? o que de alguna forma esté implícito el deísmo como vemos hay científicos que sí son cristianos cristianos creen en Cristo y hay en Dios como un ser personal y que interviene en la creación y muy bien ¿verdad? dan paso y entienden que la teoría evolutiva no solamente socava los fundamentos de la fe cuando en un punto mencionaste que es mejor ir a la historia de lo que creía la iglesia es importante resaltar que sí cuida la historia en cuanto a a lo que era el contexto cultural para explicar lo que es el relato de los siete días y por eso es que particularmente se utiliza la imagen de día como yo tarde la fue la tarde y la mañana del primer día otro punto que hay que resaltar aquí es que ya se ha observado explícitamente como antes está el sol antes que los planetas se formen el sol y entonces qué pasa con la Biblia la Biblia no trataba de decir que literalmente había luz antes que el sol es que en el tiempo bíblico en el antiguo de la oriente se adoraba el sol y el mensaje del autor de mi intención es dejarle saber que las lumbreras de los cielos son instrumentos que dan la gloria la gloria a Dios y esto mismo lo vemos en el salmo 19 creo que fue David quien lo escribe que dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos así que ahí vemos entonces hay un elemento teológico y el hecho de que la Biblia no esté tratando de plantear una historia natural literal no significa que la Biblia sea falso o sea mitológica es teológica y es una verdad teológica por ejemplo Cristo es Dios es una verdad teológica ¿verdad? y no es realmente tiene una explicación natural pero el hecho de que no tenga una explicación desde las ciencias naturales pues no implica que Cristo no existió que no estuvo en la eternidad con el Padre que no es igual al Padre eso no implica eso es una verdad y eso es lo que está tratando de hacer el texto tratando de refutar y desmantelar los mitos de las otras culturas para establecer que hay un creador tampoco dice que la Biblia dijera que cada día implica miles de años de hecho fui sincero en ese punto dije que lo que planteé fue lo siguiente si bien es cierto que la Biblia no dice que la Biblia tiene millones de años tampoco lo es que la Biblia diga actualmente que la Biblia tiene 6.000 años así que esto fue una suma de edades y hay que recalcar que la cuestión de las edades de los 6.000 años surge por el cálculo que usted mencionó algunos monjes y padres de la iglesia y personas calcularon la edad de los patretas pero el relato del Génesis no significa que no sea histórico sino que es uno muy centrado en la historia particularmente de Israel aunque si da un brief de lo que pudiera ser los orígenes de la humanidad está muy centrado en lo que es todo Israel como Dios de un hombre y de una mujer que eran estériles o más bien que su mujer era estériles a la edad de 90 y 100 años y de esta familia surgen los patriarcas y la nación de Israel y eso es lo que está transmitiendo el autor del libro Moisés Cristo se referencia a Eva y yo lo dije el hecho de que el libro en el capítulo 3 se menciona a Adán y a Eva como personajes históricos pero en el hebreo no hablo porque yo lo leía el hebreo sino porque citaba múltiples autores de hecho la concordancia Strong de la Reina Valera del 60 te hace alusión a ver cuando el nombre es usado en un sentido singular en un sustantivo de una persona y cuando es utilizado para un término corporativo y Pablo habla en ese sentido de la creación del primer Adán en un sentido corporativo como de Cristo por la Iglesia en un sentido corporativo otro punto es que la Iglesia no necesariamente completamente todos los sectores creían que la tierra era era redonda la verdad es que Galileo Galilei fue comulgado y precisamente la Iglesia bueno en ese momento católico obviamente hubo una reforma protestante pero fue el sector católico pero lo que me refiero es que se utiliza la Biblia para decir algo que no dice y fue una interpretación del texto y eso lo puse más bien como un ejemplo de lo que nos pasó que luego hubo evidencia contundente de que el sol no ría alrededor de la tierra y fue lo que se había planteado no es que yo dijera que habíamos malinterpretado el texto de lo que la Biblia en sí misma decía sino que la Iglesia más interpretó en ese momento lo que la Biblia decía y eso le hizo decir lo que la Biblia no decía y otro punto que debo añadir es que si bien es cierto que la Biblia dice no dice que la Tierra es un cuadrado plano hay que reconocer que el modelo del mundo judío aunque sí concebida una atmósfera esférica que se sienta sobre el círculo de la Tierra en Isaías creo que menciona algo de eso y en Job llegan los cielos como una tienda para morar la concepción del mundo judío es que dentro de esta esfera había la Tierra Seca estaba la Tierra Seca y los cielos en las esquinas en las partes de las esquinas de este círculo esta esfera tenía unos cimientos y abajo de la Tierra habitaba el Seón y entonces externamente esta burbuja había otra esfera que es donde habitaba Dios en el cosmos había una concepción muy parecida a lo que era una esfera pero confundentemente quien dice que la Tierra se honda son los griegos claro pero la Biblia sí se acerca bastante al pensamiento y esto no hace la Biblia irrelevante ni la hace menos inspirada ni la hace menos verdadera porque la Biblia la intención de la Biblia es comunicarnos el mensaje de la salvación nosotros pecamos una rebelión la humanidad se revela contra Dios la humanidad peca así que Dios interviene en la creación directamente como un ser personal para llevar al ser humano a la salvación y a reencontrarse nuevamente con él y darle la esperanza nuevamente de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo que es la imagen de Dios de Dios encarnado y con tocante a esto y que me acaba de mencionar que por eso es que vivimos en Apocalipsis y en Ezequiel cuando el balón del cinto de oro que es la figura mesiánica de Jesús en Apocalipsis el alfa y omega y todo esto cuando una vez se consuma la escatología al final de los tiempos nosotros vamos a tener acceso nuevamente a la guasa lutífera y que es la imagen del árbol de la vida del árbol de la vida que nuevamente con ella alabaremos obviamente si si entendemos y es una verdad que tendremos un cuerpo glorificado eso es una realidad que estamos esperando todos en cuanto a los términos de al término día mencionaste que que el sábado verdad es un día especial pero entonces ahí si no hay interpretación simplemente literal hay una biología verdad porque si hay un símbolo verdad en ese sábado si lo hablamos de lo que es que es un día especial y por qué no confina en el lamento de la tarde y la mañana aparte de esto el el hecho de que se plantee si se interpreta de una manera literal que Dios reposó de sus obras significa que Dios se cansa Dios no se cansa con cansancia Dios no se fatiga dice Isaías así que entonces verdad vemos que entonces una interpretación literal del texto ahí pues tendría un problema otro punto sería que el sábado hace alusión en la literatura judía a la eternidad lo vemos también en los salmos en el libro de Hebreos cuando juró y ratificó al Señor que no entraría el pueblo a su reposo y se menciona también acerca de los seis días que si lo interpretáramos como una perspectiva evolutiva y de tierra vieja implicaría que entonces trabajaríamos seis días literales y entonces descansaríamos por millones de años yo creo que sería lo contrario sería entonces que seis días trabajara y el séptimo descansara porque para el judío el sábado a luz de la eternidad sabes que entonces sería lo contrario sería entonces interpretar que seis días literalmente que trabajaría y entonces más bien lo que me refiero al contrario es que no sería compatible con una interpretación literal del texto el calendario judío si hace alusión a seis mil años igual que las culturas babilónicas pero hay culturas más antiguas de hecho hay estudios en Meucar por aquí donde ya se han encontrado en los lugares neolíticos en China instrumentos como flautas como flautas de siete mil años de antigüedad y son los instrumentos más viados que se han encontrado se publicó este artículo en Nature en 1999 hay árboles de nueve mil quinientos años estos son más científicos argumentos más científicos las trataciones radiométricas se han corroborado muchas veces y la medición de estos árboles y estos instrumentos que utiliza con el isotoporradactivo igual que algunos catorce que son los que utilizan los creacionistas de hecho en el libro de la serie es creación y ciencia vemos que el autor está mencionando que autores conservadores utilizando el isotoporradactivo de carbono catorce y verdad haciendo una serie de asunciones también que verdad que que no van a acuerdos con la evidencia establece que la tierra tiene un límite de 20 mil años o 10 mil años y hasta 30 mil años eso es en la serie de libros de Cedín publicada por el editor de Cedín en la versión del 2003 originalmente la verdad de los 1977 son creacionistas conservadores en la página 57 particularmente están estas citas desde las 52 en adelante él dice que la que la atmósfera fue lavada con el libro pero no hay evidencia necesariamente de eso de como la atmósfera fue lavada pero en fin otro punto que usted menciona ya para ir cerrando es que Adán y Eva si eran sacerdotes porque el término imagen en el contexto histórico haciendo comparanza con la con la cultura del Medio Oriente hacía alusión a que solamente los sacerdotes de estos de estos deidades eran 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 hechos a la imagen de Dios no obstante Adán y Eva y todas las humanidades son hechos a la imagen de Dios pero particularmente Adán y Eva estaban en un rol de de reinar o de guiar la creación de Dios y el espacio sacrosanto la palabra labrar y guardar el espacio le den esa misma palabra que se utiliza para servir a Dios como Samuel ministraba delante de Dios por ejemplo podemos ver terminologías donde la ha puesto el Pablo en el Nuevo Testamento también en cuanto a días menciona que ya está pronto el amanecer así que se utiliza verdad la palabra amanecer verdad para hacer alusión a que el día ya va a esclarecer y hacer alusión a lo que es el cumplimiento estatológico y de la esperanza de los creyentes y en ese sentido no podemos tomar como literal verdad que estamos esperando que cuando amanezca verdad pues que va a venir el Señor sino que entendemos por el contexto de lo que Pablo está hablando y el contexto histórico que Pablo se está refiriendo al amanecer como cuando resplandezca el luceo de la mañana a Cristo y cuando venga el cumplimiento catológico verdad del reino del Señor así que verdad una vez más cabe entender y señalar que la imagen de tarde y fuera tarde y la mañana es para explicar el hecho de que el cosmos se constituye la casa de Dios y pues eso es los puntos que más neurágicos que recogí de la respuesta que usted me dio no sé qué otra cosa verdad o cuál sería su respuesta en cuanto a eso bueno no siquiera que sintetice el argumento en un minuto para poder y si anoto los puntos como tal ok te refieres a terminar con con esto verdad con el debate no me refiero a si quiere que sintetice los puntos que estaba mencionando si quiere terminar me gustaría me gustaría responder algunas cosas que que no estoy de acuerdo y después puedes seguir seguir tú claro yo para mí como que no me diste una una respuesta con respecto a a mi a mi pregunta de que si crees a lo mejor me diste una respuesta pero como que no fue muy clara si crees que hubo muerte y sufrimiento antes de la caída de Adán porque si tú crees eso pues entonces eso es contradictorio eso contradice la escritura principalmente lo que dice Pablo lo que dice Jesús de que fue el hombre el que trajo o sea la muerte y el sufrimiento vino después de la caída del hombre no antes yo creo que hay que tener cuidado con eso porque eso asumir como asumen los teístas evolutivos que si hubo o que Dios creó un mundo lleno de muerte sufrimiento enfermedades violaciones hambre eso contradice la naturaleza de Dios que es bueno am santo y hace todo perfecto o sea es más razonable pensar y es lo que vemos en sí a través de Génesis que Dios creó un mundo perfecto en el sentido de que no había maldad no había pecado no había muerte y sufrimiento y que por ende Dios no tiene la culpa como o sea si tú has visto los ateos ellos usan mucho imágenes yo creo que es el argumento principal que ellos utilizan tratan de culpar a Dios de todos los males de este mundo cuando en realidad y bíblicamente hablando el que tiene la culpa fue el primer hombre porque fue por culpa de Adán el primer hombre como lo describe Pablo históricamente fue el que trajo el pecado en el mundo no fue Dios y además también dice en la misma Biblia dice que cuando Dios terminó de crear Dios lo llamó bueno en gran manera no es razonable pensar que Dios llama bueno en gran manera la muerte el sufrimiento las violaciones y el hambre como describe Darwin a su propia teoría de la evolución es porque eso no es bueno tiene más sentido pensar y creer bueno lo que dice exactamente la Biblia de que no había muerte y sufrimiento antes de la caída así que yo quisiera que tú después me des tu opinión con respecto a eso o una respuesta más clara pero quiero contestar las otras cosas eso es primero de Adán y Eva lo que vemos tú hablas de que fueron sacerdotes y tú das tu explicación simbólica la cual yo no encuentro en la Biblia pero lo que encuentro un paréntesis rapidito y te dejo continuar es que mi concepción no es que son simbólicos únicamente es que son representantes son personajes históricos que vivieron pero representantes de la humanidad no estoy estableciendo que son simbólicos personajes simbólicos porque en el capítulo 3 claramente son personajes reales en el capítulo 1 están ¿verdad? entonces haciendo referencia entonces a toda la humanidad ese es mi punto que Dios si habla entonces de la humanidad entera Adán humanidad y a Eva como la obra de la vida y no se utilizan como nombres propios y entonces Adán y Eva en el capítulo 3 y en adelante si son los satélites que Dios invita al huerto ¿qué son? si yo los veo más que representantes yo creo que nosotros como tú dices son reales y venimos de una pareja humana y por eso no hay por esa misma razón y eso lo dice creo que Maraquía venimos de un hombre y de una mujer por eso no hay razón para ser racista por ejemplo porque todos venimos de un mismo padre como dice otro pasaje de la Biblia pero lo que aprendemos de Adán y Eva es que en Génesis encontramos el fundamento se puede decir de las demás doctrinas de la iglesia cristiana vemos por ejemplo el primer matrimonio en Génesis con Adán y Eva algo que es muy atacado hoy en día la familia vemos el primer pecado la primera muerte de Adán y Eva lo que aprendemos es que ellos tenían a cargo cuidar la naturaleza la creación y pues que cayeron en la cayeron en pecado que debido a ello entró el pecado y la maldad de este mundo que cuando ellos pecaron hicieron higuera de hojas con eso fue que se taparon no mataron ningún animal porque todavía no el primer animal que en realidad murió bíblicamente hablando fue cuando Dios mató un animal posiblemente un cordero para tapar al hombre que es una manera es como un simbolismo de la muerte de Cristo se puede decir o sea tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado por eso yo creo que fueron salvos fueron perdonados por su pecado así que tú hablas de que y de hecho lo comentaste en mi página de que si interpretamos en forma figurado un pasaje de Génesis pues entonces tendríamos que interpretar digo perdón si interpretamos literalmente creo que los días de Génesis creo que dijiste pues entonces tendríamos que interpretar literalmente la parte donde dice que donde dice que son que el hombre y la mujer son una sola carne y yo creo que hay una confusión aquí porque como yo te había dicho el hecho de que se interpreta literalmente un pasaje de la Biblia no significa que el resto de la Biblia tiene que ser interpretado literalmente o sea según las reglas de la hermenáutica hay pasajes que son literales y hay otros que son simbólicos eso nadie lo discute eso todo depende según el contexto por eso te leí el contexto de Génesis que ese no es el caso los días de Génesis según su contexto son literales este hay que recordar también que una interpretación no excluye la otra por ejemplo los sacrificios que hacían los judíos eso era historia eso es real eso ocurrió pero eso también se puede interpretar simbólicamente en el sentido de que representaban el sacrificio futuro de la muerte de Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que hay pasajes como por ejemplo también cuando se habla del Arca de Noé y hay una sola puerta eso es como un lenguaje figurado sobre sobre que Jesucristo es la puerta para la salvación hay mucho simbolismo o sea un pasaje se puede interpretar de ambas maneras pero eso no excluye una interpretación no excluye la otra eso es lo que quiero decir yo quiero aclarar algo yo no niego obviamente no niego las leyes de la naturaleza lo que yo digo es que por ejemplo lo que yo digo es que hay eventos en la Biblia que no se puede explicar con las leyes de la naturaleza sino que son más bien milagros como por ejemplo Jesucristo caminó sobre las aguas Jesucristo multiplicó los panes la misma resurrección literal de Jesucristo esos son esos son milagros eso no se puede explicar con las leyes de la naturaleza la naturaleza porque fue algo sobrenatural eso fue lo que quise decir o cuando cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán o sea esos son procesos eso es un proceso sobrenatural no un proceso natural otra cosa que quería hablar era el Calam tú mencionaste el Calam el Big Bang y todo eso o sea el Big Bang no te explica el origen del universo y con el Calam o sea yo puedo se puede se puede probar que el universo tuvo un principio científicamente hablando con las leyes de la con las leyes de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica o la ley de causa y efecto y otro tipo de hechos científicos no es necesario el Big Bang hay muchos científicos no creen en la teoría de la gran explosión hay algunos problemas que presenta este tipo de teoría y como dije es una teoría naturalista la cual no tiene nada que ver con Dios déjame ver fue inventado fue postulado por un sacerdote católico tengo entendido que la maestra no creía que la ciencia y la y la y la religión debía ser mezclada eso es lo que yo tengo entendido pero aún así la Biblia la Biblia habla de la expansión del universo que también prueba que el universo tuvo un principio pero nunca dice que fue causada por por el Big Bang o por una por una gran explosión sino que dice que fue causada por Dios por eso digo no dije que tú eres deísta sino que digo que el Big Bang encaja más con el deísmo por cierto los deístas son evolucionistas que con el deísmo porque como dije los deístas creen que que Dios creó Dios creó la materia el espacio y el tiempo y hasta ahí o sea lo demás fue encargado por las leyes de la naturaleza lo cual es contradictorio contra es contradictorio la Biblia porque la Biblia lo que enseña es que es que el orden la complejidad y las marcas de diseño que vemos en el universo y la ciencia sobre todo la ciencia y la información que encontramos como por ejemplo en el ADN todo eso prueba que hay un Dios o sea el argumento del diseño es lo que se le conoce y eso pues se le da el crédito por eso la Biblia da el crédito a Dios y esto es evidencia de que de que Dios de que hay una mente inteligente detrás de la vida y el universo en cambio en cambio la evolución no le da el crédito a Dios la evolución le da el crédito a un azar evolutivo le da el crédito a las leyes de la naturaleza o sea fue la naturaleza la que creó la naturaleza lo cual es un razonamiento circular pero eso es lo que sostiene el teísmo evolutivo déjame ver mis notas aquí lo de los días sobre los seis mil años yo te había dicho que eso era según si hacen la matemática con la cronogeneología eso es lo que da y es por eso que tanto el historiador Usher como los antiguos judíos esa fue la conclusión que llegaron y es simplemente hacer la suma de la cronogeneología Darwin pues de Darwin se puede decir muchas cosas yo nunca he leído que Darwin tenía estudios en geología si tengo entendido que tenía sus estudiantes en teología y luego abandonó el cristianismo cuando cuando fue influenciado por 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 geólogos que creían en una tigra vieja ahora hay que recordar en los tiempos de Darwin la mayoría de los geólogos creían en en que los fósiles fueron los resultados de un diluvio universal y de hecho eran llamados geólogos escriturales porque creían porque eran creacionistas basaban sus creencias en la biblia pero había claro su excepción y había por ejemplo Charles Lyell él como dije era un deísta que no le gustaba la geología que presentaba la escritura y Carlos Darwin fue influenciado por esta persona tú hablas del dios de los huecos pero también dijiste que yo no apelo a ello y obviamente no porque se puede usar o sea la se puede nosotros apelamos también al conocimiento científico no al desconocimiento científico para sostener lo que creemos déjame ver que Mato menciona ok entonces tú hablas de Galileo tú dices que tú dices que Galileo fue excomulgado eso yo no eso no está correcto históricamente o sea hubo un problema con Galileo la teoría de Galileo de que la tierra viaja alrededor del sol y no al revés no fue exclusivo de Galileo por cierto otros creyentes como Copérnico ya lo habían declarado y la iglesia no suprimió esa idea ni los persiguió además muchos historiadores han documentado que los primeros en oponencia a Galileo fueron sus propios colegas científicos no la iglesia católica y dejo claro no soy católico pero esto se debe esto se debe a que la comunidad científica de aquella época creía en la teoría de Aristóteles Plotolomeo no sé si lo estoy pronunciando correctamente pero Galileo sí y eso también eso lo pueden encontrar en la enciclopedia británica sin embargo la iglesia estuvo dispuesta a escucharla incluyendo el mismo Papa Urbano VIII quien era un admirador y muy amigo cercano de Galileo pero luego no aceptaron el heliocentismo porque Galileo no había probado su caso por lo que es injusto juzgar la iglesia si en aquel tiempo no tenían los conocimientos que tenemos ahora ahora Galileo no fue excomulgado déjame buscarlo aquí tuvo un problema con el Papa de aquel tiempo y por eso este tuvo tuvo esa confrontación pero el Papa Urbano lo que hizo se lo mandó a arrestar pero no sufrió bueno esto sería para los ateos él no sufrió tortura no fue una cárcel de la inquisición no fue quemado en la hoguera pero tampoco fue o sea no fue asesinado pero tampoco fue excomulgado como tú dices al contrario Galileo ni siquiera pasó un solo día en la cárcel ni sufrió ningún tipo de violencia fue alojado alojado en una vivienda de cinco habitaciones en la Santa Sede con vista a los jardines del Vaticano y con servidor personal después de la sentencia fue alojado en la Villa Medici en el Pincio desde ahí se trasladó en condición de huésped al Palacio del Arzobispo de Siena uno de los muchos eclesiásticos insignes que lo querían que lo habían ayudado y animado y a los que habían dedicado sus obras déjame leer la última parte no perdió la estima o la amistad de los obispos o científicos muchos lo visitaban déjame buscarlo aquí murió a los 78 años en su cama con la indulgencia plenaria y la bendición del Papa al final de su vida bueno está en palabras latinas dice en todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia de la santa iglesia hay algo que quisiera leer aquí también historiadores como Dava Sobel en su biografía titulada Galileo's Daughter también derriba el mito de la postura de Galileo ok el punto es que no quiero aburrirte con todo esto pero el punto es que históricamente hablando Galileo Galileo no fue excomulgado otra cosa que quiero responder es que mira la Biblia tenemos que tener cuidado con asumir de que la Biblia contiene errores porque si la Biblia contiene errores pues entonces eso significaría que no podemos confiar en la Biblia no se puede decir ah la Biblia es correcta perfecta verdadera en cuanto a teología pero en cuanto a ciencia o historia tiene sus errores si eso fuera así pues entonces para que confiar en la Biblia eso nadie confía no tendría sentido porque si si la Biblia tiene errores aquí en una parte de la Biblia que no garantiza que que no tenga errores en otro lado como en como en el área teológico así que no es o sea hay que recordar que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios ¿por qué? porque no contiene errores Dios no comete errores tú mencionaste sobre déjame ok tú dijiste por ejemplo de la tierra plana de Isaías 40 22 déjame aclarar aclarar esto cuando la Biblia dice que la tierra habla del círculo de la tierra no significa que sea plana por el contrario al hablar del círculo se da a entender que nuestro planeta presenta curvatura o redondez y eso es lo importante ya que no contradice la ciencia en muchos libros de ciencia se habla de la curvatura del círculo o sea la curva que delimita el círculo que se llama circunferencia y también de la curvatura de la esfera además tomando en cuenta la redondez tomando en cuenta que la redondez se refiere a la cualidad de lo que es redondo circular o esférico podemos concluir que en Isaías 40 22 se refiere a la redondez del planeta desechando la idea de la tierra plana después de todo la palabra hebrea es usado en Isaías 40 22 es clock que se define como algo con redondez una esfera y eso puede ver la concordancia del hebreo por David y es por eso que muchas versiones la traducen como esfera hay versiones modernas que la traducen como esfera redondez o globo además es lógico pensar que si los judíos si los cristianos de verdad hubiesen creído en una tira plana la historia también lo demostraría con otros documentos extra bíblicos sin embargo los escritos de los judíos como el Soar y la de los padres de la iglesia como Agustín Jerónimo Ambrosio y otros demuestran todo lo contrario ninguno de ellos creía en una tira plana sino esférica lo que también demuestra sí bueno lo que demuestra es que ellos no creían que la tierra era plana y la Biblia tampoco tú hablaste sobre otra cosa no sé si te refieres a Job 22.14 donde se describe el horizonte circular como una bóveda o circuito por su apariencia al observador que lo ve en cualquier superficie terrestre pero este pasaje o sea el pasaje simplemente se está hablando de esa parte hemisférica de la tierra la cual es como un medio globo pero eso no significa que se está sugiriendo que la tierra sea plana y que la otra mitad de la bóveda hemisférica del cielo que se extiende abajo de la tierra sobre la cual estamos de pie y la cual no podemos ver directamente no existía en Job 26.10 también se habla de hace referencia al horizonte que parece un círculo pero esa indicación es dada debido a la forma globular de la tierra así que yo no sé si te refieres a eso pero el punto es que no hay errores científicos en la biblia si hay errores de interpretación tu interpretación Sammy o la mía podría estar incorrecta pero no la biblia y eso yo creo que es bien importante entenderlo tú hablas de que déjame mencionar esto último déjame mencionar esto último y después te dejo para que hablas tú hablaste también de que si creo que hiciste referencia de que Dios creó el sol en el cuarto día entonces pues como como se sabía que habían pasado cuatro días y no había día y noche creo que tú hiciste referencia a ese pasaje de Génesis y lo sé porque muchos ateos también atacan la biblia usando este tipo de preguntas la respuesta es que no se necesita el sol no se necesita el sol para el día y la noche lo que se necesita es luz y una tierra que esté rotando antes de la creación antes de la creación del sol ya había luz perdón en Génesis capítulo 1 3 al 5 y la frase tarde y la mañana que aparece en cada uno de los 6 días claramente implica que la tierra estaba rotando por tanto si tenemos luz desde una dirección y una tierra dando vueltas podía haber día y noche la pregunta es de dónde salió esa luz que iluminaba la tierra antes que el sol la luna y las estrellas fueran formadas y hay dos posibles respuestas una es que pudo haber sido una luz que el dios omnisciente creó temporalmente hasta que hiciera el sol en el cuarto día para regir el día y la otra es que simplemente vino del creador a quien también se le describe como la luz del mundo quizá una razón por la que dios lo hizo de esa manera fue para ilustrar que el sol no tenía la prioridad en la creación y que tampoco dio origen a la tierra como muchas personas tenderían a creer de hecho si tú vas a Apocalipsis 21-23 dice que dios el sol no existía y que dios iluminaba la nueva tierra los nuevos cielos y la nueva tierra o sea que dios va a ser su luz así que esa sería la respuesta si es que te referías a ese a ese pasaje pues esa es la respuesta que yo te daría ¿qué te iba a decir? si bueno comenzando con esto último para entonces responder entonces a la pregunta de la muerte y sufrimiento más claramente quería establecer lo siguiente no estoy diciendo que la Biblia contenga errores jamás yo creo que la Biblia es inspirada yo creo que la Biblia es inerrante a lo que me refiero ¿verdad? que la Biblia se hace errante cuando hacemos decir al texto lo que no dice como por ejemplo utilicé el ejemplo de la iglesia católica que en efecto sí el Papa Juan Pablo II tuvo que pedir disculpas públicas hay artículos en el diario El País un diario internacional respetado donde el 13 de noviembre 1979 el Papa pide disculpas yo no soy católico pero haciendo referencia a la historia por la excomunión a Galileo Galilei así que quizás no lo torturaron como a otras personas dentro de ese periodo de la Inquisición y estas dinámicas pero sí sí sufrió un rechazo de la iglesia John Lennox que es tierra vieja pero él no en cuanto a la creación del hombre dice que no vino de una de una evolución aunque sí todos los demás animales también hace referencia en una conferencia acerca de cómo la iglesia maltrató a a a Galileo a la ley en el sentido de que lo lo excluyó de sus círculos y tuvo disputas con el Papa de ese tiempo y cómo eso hasta hoy nos ha costado porque son argumentos que consecuentemente se utilizan y que en efecto sí la iglesia utilizó la Biblia para explicar la planicia de la tierra con un plano cuadrado y malinterpretando pasajes de los profetas que decían que Dios tomaría de los cuatro extremos de la tierra más bien que eso se refiere a los puntos cardinales pero él trabajó un ángulo como una esquina por la concepción de ese mundo en ese momento y ahí entonces se trae la interpretación de una tierra plana así que no mencione que la Biblia contiene errores a lo que me refiero es que por ejemplo precisamente en el caso del Génesis por ejemplo muy claro hay que hacer decir que literalmente esto ocurre así es número uno faltarle al texto en lo que quiere decir porque cuando académicos como John Walton estos académicos que te he mencionado conservadores conservadores son gente que están haciendo apología de la resurrección de la esperanza de la vida eterna y que John Walton a pesar de que tiene este pensamiento de esta línea de pensamiento que estoy traiendo dice que en efecto la Biblia es inerrante está diciendo que se está mal interpretando Moisés porque se está trayendo algo que el autor no está diciendo ahí porque ellos estudian el contexto estudian el idioma estudian los límites del pasaje entonces por ejemplo mencionaste que era injusto jugar a la iglesia mal por el que no tenía un conocimiento ¿verdad? al momento en cuanto a la forma de la tierra en ese punto de la historia dentro de ese círculo ¿verdad? de ir eclesiástico imagínese que pasen varios años y que bueno como ha estado el sol lo dice está encontrando mucha evidencia de los de los las formas transicionales en el registro fósil de ¿verdad? de procesos evolutivos que antes no se sabían no tenían tan claro y como entonces han cambiado de hecho mi postura dentro del modelo evolutivo no es tarwinista hay otros modelos como el estructuralismo el modelo convergente que son modelos que establecen que particularmente la información genética produce modelos y diseños y estructuras concretas que si diéramos para el proceso y diéramos para adelante nuevamente produciríamos estructuras prácticamente idénticas ahora porque es que el diseño del creador está ahí ese es otro de los puntos que mencionas que yo creo que quizás es la forma interpretada el conocimiento científico no excluye a Dios cuando mencionas a los geólogos creacionistas hubo un debate en ese periodo de los 1800 cuando está subiendo todo el debate entre la ciencia y la fe y si había muchos otros geólogos que no eran creacionistas aparte la evidencia para la geología moderna está y no solamente por parte de científicos naturalistas sino de creyentes esteristas le puedo mencionar nombres como en un momento por aquí Greg Davidson y Joel Duff son teólogos más bien geólogos de vieja vieja y que son cristianos conservadores en el sentido de que creen la palabra inspirada creen en Jesucristo como hijo de Dios creen en la hostilidad del pecado original de la salvación por medio de Cristo del Espíritu Santo de la Trinidad entonces aparte de lo que estaba mencionando usted habló acerca del azar que simplemente es el azar lo que domina el proceso evolutivo como ya dije el estructuralismo el modelo convergente no plantea eso el Big Bang no excluye a Dios o sea el hecho de que hay una explicación natural como más bien una concepción de lo que Dios hizo ¿verdad? podemos tener una explicación de lo que Dios hizo al momento de la creación del universo no significa que eso implica que Dios no existe y que Él no fue el que le dio ¿verdad? inicio a estos procesos incluso aún hasta ahí físicos en este momento que están retornando a la teoría de un universo eterno para tratar entonces de aspararse a una postura no bíblica ¿verdad? y implícitamente eso está ahí incluso en ese punto si fuéramos a ese punto para que existiesen esas partículas tuvo que haber un principio de espacio-tiempo para que existiera la matriz Alan Moore es uno de los teoremas más conocidos ¿verdad? gente que está volviendo esos modelos y al final tiene que reconocer que hubo un principio así que de hecho George James la maitre se basó en la Biblia para hacer la teoría del Big Bang es una teoría pues que surge de un teísta sacerote católico así que no creo que esté tratando él de crear esa ley sino que a través del texto ¿verdad? está llegando a la conclusión de que eso tuvo un comienzo y de hecho así se corroboró y que con la expansión de las estrellas la luz que ha viajado desde la expansión de las estrellas hasta donde llegan esas ondas ¿verdad? que son ondas que se transmiten a través de la luz se puede medir el tiempo que ha pasado y el tiempo que ha estado viajando la luz a través del espacio tiempo en el universo así que es un experimento bastante corroborado y que se confirma entonces con la datación radiométrica aquí en la Tierra cuando hablé acerca de la formación de los astros no dije no mencioné el hecho porque la Biblia diga tengo un error y particularmente a lo que me refiero es que el error viene cuando decimos dice Hitero en esto decimos lo que la Biblia me está diciendo la explicación para que el Sol estuviese en el cuarto día es que en ese tiempo se adoraba el Sol y entonces adorarse el Sol y la Luna pues el autor está subyugando el Sol como parte de la creación de Dios y no como un Dios entonces el autor no está queriendo decir que literalmente primero se forma la Tierra y había luz y entonces luego el Sol porque John Walton también establece que no estaban estas concepciones de que literalmente la Tierra se formó antes que el Sol en la conmovisión de Medio Oriente y de hecho como ya mencioné no se trata de que la Tierra provino del Sol ni se trata de que el Sol fue la fuente material de la Tierra sino a lo que nos referimos es que para que una galaxia pueda existir los planetas puedan formarse alrededor de la galaxia tiene que haber una estrella con el Sol en el medio para que las leyes que Dios pone esto es una explicación natural pero es algo que Dios hizo Dios le puso términos a las aguas y le puso términos a las cosas y le puso leyes y eso no quiere decir que Dios no existe que los milagros no existen porque la la explicación de un milagro es una violación a una ley natural y en ese sentido entonces si hay una ley natural y hay una violación a una ley natural es porque alguien vio las leyes quien vio esas leyes pues el universo no tiene una explicación en sí mismo para su origen y su existencia sino que es el creador así que entonces la resurrección obviamente es una violación a la ley natural por las leyes naturales no podemos pretender explicar que la resurrección ocurrió no tiene una explicación natural sino que la resurrección ocurrió efectivamente porque el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo entre los cuentos en lo que dice el Palabroman pero eso no significa que hayan leyes naturales que Dios estableció es como si hubiera un cementerio y espero que por un proceso natural se levanten los muertos claro que no una resurrección es algo que es una intervención de Dios y es algo que estamos esperando es algo que yo mencioné por ejemplo ahorita al principio de la discusión yo mencioné que Pablo está debatiendo de la resurrección y dice mira esto no es algo que se efectuó místicamente ni metafísicamente sino que la resurrección es algo que vamos a esperar y que estamos esperando y que como hay carne carne de peces carne de estos animales como hay cuerpo celeste y cuerpo terrenal así nosotros también ¿verdad? tenemos un cuerpo terrenal pero vamos a heredar un cuerpo celestial así que una visión naturalista o más bien una visión científica de comprender el mundo no excluye a Dios ni a los milagros no lo niega jamás eso no es mi postura entonces cuando la Biblia habla de que el mundo el pecado el pecado entró al mundo a través de un hombre entró habla en ese sentido corporativo y el apostó al Pablo tal vez en Romanos y en Corintios ¿verdad? como el pecado a través de Abraham entra pero más bien en este punto ya todos en la tierra la Biblia plantea yo hago referencia como la Biblia como un documento fundamental para entender esto ya todos eran humanos y ahí entonces cuando Adán y Eva pecan que son la la pareja del primer matrimonio en efecto que Dios une y más bien la pareja representante de lo que es el matrimonio porque ellos funcionan como un arquetipo ellos funcionan como una representación son dos personas reales en la historia pero están representando a la humanidad así que no quiere decir que el matrimonio no existiera que Dios ponga leyes morales para regirnos y el hecho de que el sufrimiento entrara a la humanidad es porque el ser humano quedó excluido de la presencia de Dios porque ya no tenían acceso a la presencia del Señor por el pecado no tenían acceso al árbol de la vida y la explicación biológica natural en cuanto a los procesos evolutivos de la muerte y todo eso no significa que que Dios haya dejado de ser bueno o que el mundo fuera perfecto Dios está estableciendo en el Génesis que había una armonía por ejemplo ahora tenemos sufrimiento en el mundo y por eso Dios no deja de ser malo ahí lo que se está trayendo en el Génesis es la conciencia del hombre con un alma con un espíritu con el soplo omnipotente que transcreé la ley de Dios y quede excluido pero por ejemplo los animales en su estado animal no son juzgados ¿verdad? según la ley y ellos no sufren ni tienen leyes morales ni tienen un culto desarrollado yo creo que entonces en las etapas pristinas esta concepción del sufrimiento ¿verdad? es algo muy humano y es algo muy humano porque Dios lo pone en el ser humano y eso viene con el soplo de vida con el alma con el espíritu pero en el Génesis más que ver el alma el componente del alma estamos en el capítulo 1 específicamente estamos viendo lo que es el componente de vida como cito en la página 77 del libro de 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 Robert Huber y de 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 en ese sentido cuando vamos al capítulo 3 versículo 19 de Génesis ellos también explican en este libro también John Walton lo hacen en el mundo perdido del Génesis que cuando establece la frase porque del vuelvo viniste y hacia el vuelvo volverás está haciendo alusión que antes era inmortal, tuviste acceso a la inmortalidad y tú eras la puerta para que la humanidad entera tuviera acceso a la inmortalidad, pero pecaste y entonces ahí pues quedaste excluido de la presencia de Dios, Dios estaba en toda la tierra, el huerto era el lugar donde estaba Adán con Eva y Dios, pero Dios se movía sobre la faz de la tierra, como establece que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua en el capítulo 1, estableciendo que Dios creó al hombre y la mujer, a la humanidad, a su imagen y semejanza, así que había un contacto de toda la humanidad con Dios, pero quedaron excluidos del privilegio de entrar porque alguien transcribe y profana el lugar de Santísimo, ve a conciencia y el pecado se va replicando, se va multiplicando, pero se constituye pecado y sufrimiento porque ya eran humanos en primer lugar y porque ya tienen conciencia de las cosas que están haciendo, así que el hecho de que, yo creo que, perdóname que aquí estaba hablando y me distraje, pero yo creo que el hecho de que existieran procesos naturales anteriormente al proceso de, a la caída, no implica que Dios no haya creado un mundo armonioso, bueno en gran manera, no dice perfecto, dice bueno en gran manera y que esto no hiciera armonía y que esto constituiría o transgrediría la bondad de Dios porque lo que nos hace racionales, lo que nos hace morales como seres humanos fue ese instante donde ya éramos seres humanos pero que Dios imparte su aliento sobre los humanos. Así que en ese sentido no habría una alteración de lo que es la hostigna del pecado original porque Pablo está hablando en los romanos y en corintios efectivamente en un sentido corporativo. ¿Y por qué en un sentido corporativo? Porque así como el pecado de uno hizo que los demás pecaran o imitaran o de alguna forma se transmitiera el pecado a otras personas y esto no quiere decir que Dios juzgó a personas inocentes, sino que hubo una exclusión del hombre de la presencia de Dios y ahí entonces se produce el mal. Bueno, pues así mismo como se pasa en Génesis, Pablo lo está hablando, Cristo por uno solo que hizo justicia, entonces pasa la justicia a todos los hombres y todos los que son entonces, ¿verdad?, lavados con la sangre de Cristo son justificados por medio de uno, por las muchas transgresiones en lo que habla Pablo. Entonces, a otros puntos, la capacidad de acarreo, como imagínate siete millones o millones y millones y millones de personas multiplicándose en un mundo donde iban a caber, un mundo que es un espacio limitado, donde iban a estar la capacidad de acarreo, un concepto de la ecología que, ¿verdad?, habla de que el mundo, ¿verdad?, tiene una capacidad para sostener a los seres humanos. Entonces, yo no digo, reitero y establezco lo siguiente, que el texto esté diciendo que la tierra tiene miles de años, lo que estoy estableciendo es que cada día simbolice miles de años, lo que estoy estableciendo es que la Biblia no dice eso y que la explicación natural es complementaria a la explicación teológica y espiritual y que las dos pueden ser verdad y no son antagónicas. Es como dice John Lennon, o sea, una explicación que él está dando y dice que yo puedo ver una tetera ardiendo o ebulliendo, el agua hirviendo en una tetera, en una estufa, y él dice que yo puedo dar una explicación científica por qué yo, por qué esa agua está hirviendo en la tetera. Bueno, simplemente que la cinética de las moléculas, ¿verdad?, por energía que le mete la estufa hace que el agua hierva y entonces se evapore el agua, o se calienta el agua, hierva y se evapora. Por otra parte hay otra explicación y alguien puede decir, no, no, el agua no está hirviendo o la cinética está hirviendo porque yo quiero tomarme una taza de té. Y es verdad, entonces, por una parte, una persona se quiere tomar una taza de té, y por otra parte también es verdad que la cinética de las moléculas, ¿verdad?, a raíz del calor que hay en parte del Espíritu, es verdadera. Y en ese sentido, no estoy estableciendo que la Biblia dice que el mundo fue creado por la evolución. La Biblia lo que está estableciendo es que Dios es el Creador y está rompiendo con los mitos paganos. Ahora, es algo que simplemente descubrimos, como dice Daniel, en los próximos días aumentará el saber. Y esto no quiere decir que la ciencia, o la ciencia evolutiva particularmente, o la física clásica y moderna, estén tratando de refutar a Dios, aunque haya personas que asilvaran, hay muchos otros científicos que abrazan estas teorías y son cristianos conservadores. El hecho de que una creencia haya sido popular por mucho tiempo, es un punto que mencioné en la discusión del Facebook, no significa que sea verdadera. El mundo antiguo por mucho tiempo pensó, como usted bien mencionó, que el mundo era sostenido por una tortuga, eso no es cierto. De hecho, la Biblia, si establece el principio de que Dios cuelga la tierra sobre la nada, hay nociones. En el libro de Salomón yo te tengo que admitir, como estudiante de ciencias ambientales y de ciencias, que sí hace alusión, de manera muy rudimentaria, pero hace alusión a un proceso muy rudimentario de lo que es el ciclo del agua, cuando Salomón habla de cómo los ríos fluyen y no llenan el mar, sino que el agua vuelve arriba, vuelve y llueve. Así que, hay muchas, muchas discusiones en cuanto a evidencia contundente de ciencia que se podría hablar, que ha demostrado que la tierra tiene, pues, esa edad de los 4.5 millones de años, y esto necesariamente hace falta la Biblia, no la hace falta. Tocante a la interpretación de los días literales y el contexto de lo que usted habló, quería mencionar que yo no estoy diciendo que toda la Biblia se debe interpretar literalmente, ni hacer generalizaciones apresuradas del texto. Yo creo que, apelando muy bien a lo que usted dice, a las herramientas de exégesis, viendo dentro de los límites del pasaje, el contexto dentro de ese pasaje de lo que se está hablando, entonces nos lleva a entender si un pasaje está haciendo una exposición literal y clara y contundente del tema o no. Y el hecho de que no sea, por ejemplo, literal no implica que sea falso, o sea, no quiero que él me interprete ni que entienda que estoy diciendo que la Biblia es mitológica. Por ejemplo, Jesús utilizó parábolas para hablar de la poa del cordero, y el hecho de que yo he utilizado una parábola, lo que dicen metáforas, no significa que no hay un reino de los cielos. El hecho de que yo diga, por ejemplo, que mi esposa tus dientes son perlas, y que descubramos que los dientes de mi esposa no son perlas, no significa que, ¿verdad?, no sea verdad que sus dientes son blancos, o que en efecto lo que yo quise decir es que sus dientes son blancos y que no que eran perlas. Y en ese sentido, viendo los límites del pasaje, cuando se habla del sábado, apela a la eternidad, y muchos académicos están de acuerdo con eso, del contexto de lo que es el templo cósmico y por qué se utiliza la imagen de los siete días. Es que tengo que reiterar en eso porque se apela mucho, y los creacionistas de tierra joven apelan mucho a que, pues, por la palabra y el contexto semántico de tarde y mañana se deben interpretar como seis días literales, ¿verdad?, pues, yo creo que el sistema de los siete días, y no solamente yo creo, sino muchos académicos han encontrado que se debe a que es una defensa del Yudiray y un debate y una respuesta hacia otras ideologías. Esa es mi postura en cuanto a los puntos que mencionó. Ah, y lo de la suma de los seis mil años, hay ya bastante evidencia y un consenso sobre que los personajes, y aclaro, y lo digo muy claro, los personajes patriarcales sí son personas reales. No estoy diciendo que son mitos, pero sumaban distinto. sumaban distinto a las personas, así que el geishik de tiempo, que aparentemente en el mundo antiguo se sumaba bajo un sistema, no de diez, de base a diez, sino bajo un sistema del sesenta. Por eso es que tenemos esos espantos de vida tan amplios. Y entonces, pues, encaja más dentro del contexto de lo que es el pasaje. Por eso es que entonces da la suma. Pero de los novecientos años, en muchos personajes, ochocientos, setecientos, pero no necesariamente es lo que originalmente se escriba, porque aparentemente se suma diferente un ejemplo de esto. Es que sí, si mal no recuerdo, no quiero mencionar, pero creo que es Matusalén, pero no recuerdo bien. Hay uno de los personajes prediluvianos que si tuviese la edad que tuviese, estuviese también vivo después del diluvio. Y lo que plantea la historia es que en esa región, pues, pues eso, es verdad, quedaron ocho personas. Así que entonces, pues había una contradicción. Entonces, aún interpretando las edades y sumando los seis mil años, literalmente había problemas en el cruce de las edades de algunos personajes del cien por cien. Tenemos que buscar honestamente qué personaje particularmente sería para presentarlo, pero sí fue parte de una de las revisiones que estuve haciendo de la literatura y todo eso. Sí, voy a, ya estamos, llevamos casi para dos horas. Así que voy a hacer una, mi última respuesta, y si tú quieres, cuando te toque a ti, tú puedes tener la última palabra si quieres, pero vamos a tratar de ser corto porque ya vamos casi para dos horas y tenemos que trabajar mañana. Para responder a lo que tú dijiste, se me olvidó decir que cuando la Biblia habla de los seis días de trabajo y el séptimo es el sábado judío para descansar, obviamente se refiere literalmente porque eso lo dijo Dios. O sea, Dios pudo haber creado el mundo en un segundo, pero lo hizo en seis días y en el séptimo descansó en el sentido de que cesó toda actividad creadora para, como un modelo, para que así los judíos pudieran trabajar seis días y en el séptimo descansar de su trabajo para evitar la explotación laboral y corporal y para que tuvieran tiempo para adorar a Dios. Y eso lo vemos a través de la Biblia y a través de la historia judía. Así que a eso es a lo que se refiere. Quiero hacer, volver a aclarar de que yo no digo que no existan leyes naturales, no sé si eso fue lo que quisiste decir. Yo lo que digo es que hay diferencia, o sea, hay una diferencia entre acto natural y acto sobrenatural. Y di algunos ejemplos, ¿verdad? No creo que tengo que repetirlo. Hay muchos simbolismos, como vuelvo y repito, en la Biblia hay pasajes de la Biblia que son simbólicos, hay otros que son literales, todo depende del contexto y de las reglas de la hermenéutica, así de sencillo. En el caso de Génesis, los días, si lo tomamos históricamente, según el contexto, según las reglas de la exegética y la hermenéutica, son literales. Se está hablando de días normales de 24 horas. No se está hablando de un tiempo indefinido o un periodo de largo tiempo. Yo no creo que la ciencia excluya a Dios. Al contrario, yo creo que la ciencia prueba la existencia de Dios. Es como dice Romanos 1.20, que no hay excusa. No hay excusa para negar la existencia de Dios, porque la creación es prueba de que hay un creador. El problema es cuando dice una frase, la falsa ciencia conduce a muchos al ateísmo, pero la verdadera ciencia aposta en el hombre a la divinidad. Eso lo dice un filósofo. Y eso es lo que yo creo que pasa con la evolución. Yo no creo que la evolución sea verdadera ciencia. Yo creo que es una falsa ciencia que ha servido como base para muchas personas para tratar de justificar su ateísmo. Si tú hablas con un ateo, muchos de ellos, y tú le preguntas por qué no creen en Dios, muchas veces van a decir, bueno, porque creo en la evolución y no en Dios. También la evolución, si buscamos historia, también fue la base que usó Adolfo Hitler en su libro Menkaff para el nazismo. Fue usado como base para el comunismo, según Karl Marx. Ha sido la base para el racismo. Si estudiamos la historia, cuando Carlos Darwin sacó esta teoría, mucha gente lo aceptó. Y lo aceptó porque en aquel tiempo existía la esclavitud y lo usaron como una manera para justificar estas cosas. De hecho, en aquellos tiempos existían zoológicos humanos que usaban a los aborígenes como supuesta prueba de un elabón perdido. Así que la evolución yo creo que no ha hecho bien a la humanidad. Al contrario, ha hecho mucho mal. Muchas iglesias aceptan la teoría de la evolución. Y sin embargo, no vemos un avivamiento en muchos países como Europa. Al contrario, estamos viendo como una gran apostasía y un alejamiento de cristianos, un alejamiento de Dios. Y cada vez las iglesias están más vacías, a pesar de que se ha aceptado el teísmo evolutivo. O sea, no creo que ha hecho un bien sin un daño, empezando con su propio, con el propio llamado padre de la evolución, Carlos Darwin. Este, tú hablaste de algo de fósiles. Yo creo que los fósiles son pruebas de que hubo un diluvio, un mundo inundado, como enseña la Biblia. No hay fósiles, no existe fósiles transicionales. Eso lo podemos hablar otro día para no coger mucho tiempo. La genética, la genética presenta la entropía. O sea, la segunda ley de la termodinámica también está presente en la genética, la cual está cada vez degradándose más. Y yo creo que eso es una evidencia en contra de la evolución. El carbono 14, yo creo que tú habías mencionado algo. No tuve el tiempo, pero puedo después comentarlo. El carbono 14, lo que se ha encontrado es que la vida estimada para el carbono 14 no pasa de 57,327, creo que es. No te aseguro si es el acto. No sé si ese es el número exacto, pero el punto es que cuando se encuentra el carbono 14 en un fósil, o sea, yo no veo el carbono 14 como un amigo de la teoría de la evolución, al contrario. Se ha encontrado carbono 14 en los diamantes, por ejemplo, y en los fósiles de dinosaurios. Además de que también se han encontrado células rojas, proteínas, tejidos. Todo esto es prueba de que la Tierra... Ay, y por cierto, se ha encontrado carbono 14 en los diamantes y en estos fósiles y como prueba de que la Tierra no puede tener billones de años porque la vida estimada para el carbono 14 son solo de miles, no de billones. No sé si me entienden. Pero eso es lo que se confirma. Por lo tanto, es más bien... No lo veo como un amigo de la evolución. De eso se podría hablar más en un futuro si tenemos otro debate. Del Papa... Mira, el Papa se ha disculpado por muchas cosas. Los Papas se han disculpado... Ahora están pidiéndoles hasta perdón hasta los homosexuales. El Papa liberal que tienen ahora los católicos. Muchos católicos no están de acuerdo con el que está actualmente en el Vaticano. Hay que recordar que a veces hay cristianos que desconocen, son ignorantes con respecto a la historia de su propia iglesia. Yo creo que el Papa no es la excepción. Usted habló sobre... Ah, usted habló de que el hecho de que una creencia sea antigua no significa que sea verdadera. Yo estoy de acuerdo. O sea, la teoría de la evolución, la macroevolución, la idea de la Tierra vieja, son antiguos. Los filósofos griegos lo creían. Los sumerios, los hindúes, creían un tipo de macroevolución. O sea, hay muchas culturas antiguas que mencionan en su mitología una Tierra vieja y hablan de un tipo de macroevolución también. Es como dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Y yo creo que la teoría de la evolución no tiene nada de nuevo. La creencia cristiana de los miles de años, sí, es antiguo, pero eso no significa que sea falso tampoco. O sea, una verdad... No lo creemos porque sea antiguo, lo creemos porque creemos que es verdad, la verdad de Dios. Y la verdad no cambia. Puede pasar un millón de años y la verdad va a seguir siendo verdad. No importa el tiempo. Tú hablas otra vez de los teólogos, tú mencionas nombres. Yo también puedo hacer lo mismo, pero como te dije al principio, los teólogos, hay teólogos, apologistas, bueno, y hasta científicos que tienen diferentes posturas, diferentes opiniones. O sea, yo creo que hay que tener cuidado de no caer en la falacia de autoridad, de apelar a autoridades anónimas y en la falacia al populo. El hecho de que muchos académicos, aunque yo no sé de dónde se saca esa encuesta, de que muchos académicos acepten el teísmo evolutivo no significa que sea verdad, porque la verdad no es determinada por la mayoría. No creo en lo que tú dijiste. Bueno, tú dijiste acerca de un cruce de personas que eso contradice la edad de la tierra joven de miles de años. Aunque yo no creo que miles de, seis mil años sea algo joven. O sea, creo que seis mil años y mucho tiempo. Pero lo creo porque, por las razones que te he dado. Y el Big Bang, con respecto al Big Bang, como te dije, el Big Bang no explica el origen del universo. Y hay diferentes, los científicos dan diferentes respuestas, tienen diferentes teorías con respecto a qué fue lo que empezó el universo. Pero con respecto al Big Bang, lo que los libros de textos enseñan y lo que le dicen a sus estudiantes es que alrededor de 18 mil a 20 mil billones de años atrás, toda la materia, tiempo y espacio del universo fue concentrada dentro de una materia comprimida. Una región muy caliente, más pequeña que el puntito de esta página. Que a su vez vino de la nada. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pudo haber ocurrido eso? ¿Cómo es que todo vino de la nada? Luego dicen que ese puntito empezó a girar cada vez más rápido hasta que hubo un día que ese punto explotó y se expandió como un globo. Todas las piezas que salieron de esa explosión se convirtieron en el Sol, las estrellas y los planetas. Si somos honestos, esta teoría parece más basada en la imaginación. No suena lógico. Tampoco demuestra la existencia de Dios porque solo es una explicación naturalista, no sobrenatural. Y es una de las razones por las que un ateo no tiene ningún problema en aceptar esta teoría. ¿Por qué? Porque, como dije, no tiene nada que ver con Dios. Tú dices que el sacerdote se basó en la Biblia para explicar la teoría del Big Bang. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la manera que Dios creó el universo y el orden de los eventos de la creación es completamente diferente, como te dije, y contradictoria al orden que enseña la teoría de la evolución cósmica. Acá, te voy a dar un ejemplo. El Big Bang enseña que la teoría original es una roca derretida. La Biblia enseña que la tierra original era un paraíso. ¿Cuál fue la causa del Big Bang? Pues hay diferentes respuestas para eso. Algunos dicen que no saben, otros dicen que vino de la nada, otros dicen que el vacío cuántico, que no tiene causa, o que la naturaleza vino de la naturaleza, etc. Según la Biblia, pues, simple. Fue Dios su causa. La Biblia dice que la tierra tiene miles, el Big Bang dice que tiene millones, que la tierra tiene millones, miles de millones de años. El Big Bang tiene los peces antes de los árboles. La Biblia tiene los árboles antes de los peces. La Biblia tiene los dinosaurios antes de las aves. O sea, los dinosaurios son reptiles. Por lo tanto, lo tiene antes de las aves. Perdón, cometí un error aquí. O sea, el Big Bang tiene los dinosaurios antes de las aves. Y la Biblia tiene las aves antes de los dinosaurios, antes de los reptiles. El Big Bang enseña que las estrellas se formaron antes que la tierra. La Biblia dice que la tierra en el día uno se formó antes que las estrellas, las cuales fueron formadas en el día cuatro. La Biblia dice que la gallina vino primero. La teoría de la evolución dice que el huevo vino primero. Así que hasta en eso se diferencian. Otra cosa es que... Déjame ver. Otra cosa que hay que recordar es que una gran explosión solo puede causar caos, desoling y destrucción. Pero no puede crear algo tan complejo y ordenado como lo es el universo. Eso no es científicamente observable. Una última cosa aquí. Déjame ver. Yo creo que eso sería lo último. Ok. Lo último que yo te quería preguntar. Para terminar, Sammy. ¿Todavía estás ahí? Sí. Ok. Porque todavía no estoy claro. Tú, dime... Como respuesta, dime sí o no. ¿Tú crees que antes de la caída hubo muerte y sufrimiento? ¿Sí o no? ¿Antes de la caída hubo muerte y sufrimiento? Es que es una pregunta que si se hace cerrada se puede malinterpretar. Pero bueno, para los efectos del debate si hubo muerte, no necesariamente sufrimiento. Porque... Bueno, si hay muerte tiene que haber... Si hay muerte tiene que haber sufrimiento, ¿no? Pues es por eso que entonces digo, ¿verdad? Que ahí entonces cerrar la pregunta en sí o no, pues, ¿verdad? Se excluirían otras explicaciones para sustentar, ¿verdad? Esta postura y acorde con la teología conservadora bíblica. Por eso es que entonces es una pregunta muy... Muy compleja para contestarla como sí o no. Por ejemplo, es como decir, Dios es bueno, sí o no. Sí, y si es bueno, y si es bueno, ¿por qué no? O por qué, por ejemplo, en la Biblia aparecen muertes de ciudades. Entonces, es un argumento que utilizan la gente céspeda para tratar de debatir o poner en jaque la moralidad de Dios. Bueno, pero ahí no hay ninguna duda. Ahí, si alguien pregunta si Dios es bueno, pues el cristiano debería decir que sí. Dios es bueno. Exacto. Por eso mi postura es que Dios es bueno y había muerte antes, pero no sufrimiento. De hecho, cuando Dios termina la creación, Dios llama a su creación buena en gran manera. Y si hubo muerte, eso no se le puede llamar bueno porque bíblicamente la muerte es un enemigo de Dios, según Romanos capítulo 5 y Corintios capítulo 15. Así que hay una contradicción ahí. Y otra cosa, Sammy, perdóname que te trompa, pero otra cosa es que los teístas evolutivos, en general, cuando hablan de que hubo... O sea, todos dicen que sí. O sea, tú eres el primero que como que no estás muy convencido, pero los teístas evolutivos dicen que sí, que hubo muerte y sufrimiento antes de la caída del hombre. Y eso contradice totalmente la Biblia. Déjame darte un par de razones y después te dejo a ti con la última palabra. ¿Estamos? Sí. Mira, contradice la misma teología cristiana, pues toda la Biblia enseña que la muerte y el sufrimiento fueron el resultado de la caída del hombre, la cual afectó a toda la creación. O sea, no solamente afectó el hombre, afectó las plantas, afectó los animales, las plantas. Una vez que el hombre pecó, Dios dijo que la tierra sería maldecida, que iba a dar espinos. Y en romanos también dice que afectó a toda la creación, que la creación gime desde que el hombre cayó en pecado. Afectó a toda la creación, incluyendo los animales. Y eso lo puedes ver en Génesis 3, 18 al 20, Romanos 5, 12 al 21, 8, 22 al 39 y 1 Corintios 15, 21. Por tanto, la muerte animal vino después del pecado del hombre, no antes. Es un error del teíste evolutivo. Nuestro amoroso creador, que cuida el asado y los lirios, simplemente nos llamaría bueno en gran manera el sufrimiento y la muerte de animales. ¿O acaso es bueno en gran manera que animales sufran y se maten unos a otros? Eso no tendría sentido. En tercer lugar, contradice otra parte del mismo Génesis que enseña que el hombre y los animales eran vegetarianos, antes de la caída y el diluvio universal. Además, recordamos que Adán y Eva tampoco mataron animales cuando trataron de cubrir su desnudez. Sino que Dios los cubrió con piel de animal, la cual muestra que hubo derramamiento de sangre animal para cubrir sus pecados. En cuarto lugar, hay como tres partes diferentes en la Biblia que dice que Dios va a restaurar la tierra como estaba antes. Así que eso está en Isaías 11, por ejemplo, y Apocalipsis 21. Así que creo que algunos cristianos llaman a esto el milenio. Por tanto, si Dios va a restaurar la tierra, yo te pregunto, ¿a qué? ¿O para qué la va a restaurar? ¿Para que haya más violencia, muerte y sufrimiento? Porque de acuerdo a la evolución, así fue como era el principio y así fue como llegamos. Sin embargo, eso no es lo que vemos en la Biblia, sino todo lo contrario. Es decir, en el principio Dios creó un paraíso terrenal donde no había muerte, no había muerte humana ni muerte animal. Y es así como va a ser el milenio o la llamada tierra nueva y cielo nuevo. Además de eso, en Génesis capítulo 9, Dios le da permiso al hombre de matar y alimentarse de los animales, lo cual no tendría sentido si ya el hombre comía carne antes de la caída. Y por último, pues dicha creencia también contradice la naturaleza de Dios. Y creo que esas razones ya te lo había dado. Te dejo a ti con la última palabra y pues termino con esto. Bien, pues mira, para ir rapidito sobre la pregunta de la muerte y sufrimiento. Encerrar una pregunta, sí o no, es englomerarla, en mi opinión, ¿verdad?, para favorecer una cultura en esa ciudad. Bueno, pues el nuevo entonces, el último no se puede aceptar porque transcribe a la naturaleza de Dios. Y mi argumento es que el hecho de que haya existido la muerte antes de la caída, pues no implica que Dios no es bueno y que la creación no sea buena en gran manera. Así que hay otras posibilidades. Así que crear estas dos opciones únicamente, estrictamente, en global es una pregunta de sí o no. Los cuestiones serían crear un falso dilema porque pueden existir otras posibilidades, como ahora mismo Dios sigue siendo bueno y tiene razones morales para permitir el mal. Y el fin es conseguir un bien mayor. Así que en ese sentido, pues, me parece que hay una falacia de falso dilema en ese punto. No dije nunca que el Génesis decía que la creación contiene días infinitos. De hecho, fue muy claro en decir que, si bien es cierto que el Génesis no dice que la Tierra tiene millones de años, tampoco la Biblia en ninguna parte dice que tiene seis mil. Esto es un cálculo que hacemos y como ya trae al punto de que en la Biblia la numerología es complicada y tenemos pruebas de que hay sumas y sistemas numéricos que se basan en el 60. Estamos de gente, hablando de personas que vivieron, aunque la palabra de Dios trascendente, vivieron en la época, ¿verdad?, lo de la de bronce, la de bronce, hace miles y miles de años atrás, que tienen un sistema numérico diferente al nuestro. Y eso se puede ver y que los números, como hoy en día, también pueden significar cosas. Y eso no implica que los personajes no sean históricos, sino que las edades pueden ser distintas. Menciona en el punto de que también la historia del Génesis es bastante centrada en Israel y en cómo Dios de una familia levanta una nación. Adentro de los siglos, Egipto permite eso, ellos salen liberados luego de ser frustrados 400 años. Así que, ¿verdad?, Dios está formando Israel. Más que basarse en la historia natural particularmente, y ese es uno de mis puntos neurágicos en el debate, el Génesis está basando en la historia de la identidad del ser humano y sí nuestros orígenes, claro. En cuanto a la evolución darwinista, me estaba mencionando de que hay unas objeciones que hacer en cuanto a la microevolución y macroevolución, más bien en cuanto a la macroevolución, porque la microevolución es bastante evidente, se puede ver. Y es que lo que yo estaba estableciendo es que muchos científicos ahora mismo no están favoreciendo la macroevolución, y le expliqué acerca de los otros modelos convergentes y estructuralismo. Y que, ¿verdad?, pues no necesariamente tiene que ser exactamente la idea darwinista, porque la idea darwinista sí se apega al contexto histórico de la Alemania nazi, del marxismo y de todas estas ideas, pero el hecho de que este momento sea utilizado o malutilizado la ciencia para imponer unas ideas, por ejemplo el racismo, no significa que la evolución hoy sea cierta. Como hay personas que hacen mala religión, ese es otro punto, han utilizado la Biblia para hacer daño, y eso no quiere decir que la Biblia misma sea mala, que la religión cristiana sea mala, que Dios sea malo. Así que también podrían revertir el argumento. En cuanto a las pruebas de carbono 14, lo que yo mencionaba ahorita es que un autor creacionista concluyó mediante el estudio de carbono 14 que la Tierra podía llegar al límite de 20.000 años, 30.000 años, y así la media vida del carbono 14 es de 5.700 años, 6.000 años, hasta algunos plantean que 10.000, 12.000 años, pero eso no significa que no hayan otros métodos de datación radiométrica. Hay ciertos elementos que se pueden utilizar y que su descomposición radioisotópica, la descomposición de esos átomos, también se puede medir en escala de millones de años, porque sus medias vidas son de millones de años, así que son muy precisos. En cuanto a registros fusiles, las instrucciones de las edades, son casos aislados, que se dan y que generalmente los creacionistas los toman como regla general. Yo he visto, leyendo los documentos de creación y ciencia, yo he leído documentos de creacionistas de Tierra Joven de 6.000 años, es Ken Ham, es otro de los más famosos que hizo el museo de la Ica de Noé, debatió con Bill Light, lució muy mal. He leído varios libros, como tres o cuatro libros PDF que tengo, eso los puedo pasar también. Y realmente, casi siempre he visto que se toman casos particulares, muy particulares, como muchas personas pueden hacer con la Biblia. Si Dios mandó a Abraham, como una prueba de fe, a sacrificalizar, quiere decir que Dios manda a sacrificar a los niños. No podemos hacer esas conclusiones, que en la ciencia pasa igual. Y hay muchas explicaciones científicas contundentes para eso. Otro isótopo, además de sabio carbono, mira, uranio, ferio, tubio, se puede utilizar plomo, se puede utilizar gadón, bueno, muchos más. En cuanto a la noticia de Galileo, que el Papa pide disculpas, no es el Papa actual, fue Juan Pablo II en 1998. De hecho, John Lennon, que es un científico, aunque es tierra vieja, en cuanto a la evolución del hombre, dice que no ocurrió, que partimos de una singularidad del polvo, y él no creó así. Está diciendo que, en efecto, reconoce a través de la historia que sí, Galileo fue maltratado, en el sentido rechazado por la Iglesia. Así que sí hubo, ¿verdad?, un asunto ahí, que por el hecho de que Galileo traje el conocimiento, de que el Sol no gira alrededor de la Tierra, enfrentó problemas, y en sí, a fin de cuentas, esa es la verdad. En cuanto a lo de las creencias antiguas, yo no quise decir que el hecho de que, ¿verdad?, una creencia sea popular, implica que sea cierta o que esté citando, ¿verdad?, y ciertamente autoridades, estoy reconociendo, lo que estoy estableciendo es que aquí mismo, como usted está mencionando, autoridades dentro del mundo académico, teológico y científico que respaldan una tierra vieja, yo también le puedo mencionar igual científicos cristianos conservadores que también respaldan una tierra joven, usted mencionó que científicos y académicos y teólogos que respaldan una tierra joven, o así mismo yo menciono científicos, teólogos y bibliotecas que son personas que respaldan a una tierra vieja, y así mencioné nombres como Gilbard, como Lazor, como Plush, como N.T. Wright, John Walton, John Lennox, William Lane Craig, aunque él no aprueba la evolución del hombre particularmente, pero avala la tierra de la vieja, puedo mencionar a Rabi, Zacarías, y enviarle documentos o videos donde ellos hablan sobre estos temas, y otros teólogos también. También usted mencionó que el Big Bang no explica el origen del universo, bueno, es una explicación complementaria con Dios, y mi punto no es tratar de desmentir a Dios, porque en ciertos puntos usted argumentó, pero a mi parecer, ¿verdad?, no quiero ser, ¿verdad?, quizás yo malinterprete lo que está diciendo, pero argumentó como si la discusión fuese con un ateo naturalista, mi punto es que el Big Bang no necesariamente excluye a Dios. Sí se ha observado la expansión de las estrellas, es ahí evidencia de eso, la expansión de la luz, cómo viaja, y se puede medir en cuánto tiempo llevan viajando, se ha observado la formación de nuevas galaxias con un sol en el centro, y recalqué que la Biblia no está diciendo lo de la formación de la tierra, no porque lo de la formación de la tierra primero, porque quiera establecerlo como un orden natural, sino por darle una respuesta, defender al Dios de Israel y el Espíritu Santo, revelar que Dios es el Señor de la creación y el Creador. En ese sentido, las luces no se deben adorar porque son parte de la creación de Dios, y también hay otras explicaciones en cuanto a la ascensión de los cielos para con las lumbreras, por eso es el hecho de que la Biblia menciona, y no estoy diciendo con esto que la Biblia tiene un error, es que estoy diciendo que simplemente no dice que eso es lo que ocurrió así, sino que el autor tenía otra intención y otro mensaje, comunicarlo con otro mensaje. La Biblia sigue siendo inspirada, no es menos verdad, porque el autor quiso darle una respuesta a la escultura, y no quiere decir que esté obsoleta, eso no es mi postura, además de que se observa la expansión de las estrellas y cómo viaja la luz, si George James Lamaitre, no es falso el hecho de que está grabado en la Biblia, y no se trata del orden de cómo se constituye el cosmos, a lo que se utiliza a él es por la creación ex-vigino, el hecho de que la Biblia presente, que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve por el hecho de lo que no se veía, y ahí George James Lamaitre habla y expone la teoría del comienzo, y también la singularidad está vagada por la misma expansión de las galaxias y las estrellas, Proverbios habla de que Dios hizo la creación ex-vigino, y dentro del trato del Génesis también tenemos varios textos que pueden hacer alusión a ese momento, así que el hecho de que Dios haya hecho el universo, y que haya una explicación natural no excluye a Dios, de igual forma menciona también las autoridades como ejemplos de gente que son teístas, cristianos, conservadores, como este directo Francis Collins, Francis Collins es un científico revolucionista cristiano, y cree en la resolución de los milagros, y establece que la tierra es vieja, y para él no hay problema, y lo mencioné con esa intención de respaldar lo que estaba diciendo, otro punto es que usted mencionó que el Big Bang es común, lo que habla es que la tierra es una roca derretida, no particularmente el Big Bang se enfoca en eso, se enfoca en lo origen del cosmos como tal, ya que la tierra es una roca derretida, compete más a la geología, y pues son otros puntos, son otros puntos dentro del debate que son más indirectos, pero en fin, mi resumen de esto es que la ciencia evolutiva no excluye la fe, o no necesariamente socava la fe cristiana, simplemente son dos explicaciones complementarias, o más bien, que trabajan dos perspectivas distintas, y el hecho de que la Biblia no su intención no fuera a relatar literalmente, o no fuera a relatar la historia natural precisamente de la tierra, no la hace menos verdad, ni menos inspirada, ni más obsoleta, no porque realmente la Biblia lo habla de la salvación, en cuanto a devolverle la gloria al final de los tiempos, creo que ahí lo que se está refiriendo es que ya no va a haber entonces pecado de los seres humanos, porque la tierra fue maldita, pero maldita no es que inmediatamente la creación cambia, es que las consecuencias en su contexto original, en su espíritu natural, las consecuencias de la maldad del hombre iban a producir la maldad y el pecado, o dañar la creación, pero los procesos naturales no son dañinos, y esto de la carne antes y después de la caída, son cosas que hay que tomar las compintas, pero bueno, hay muchos temas, datos científicos que tengo anotados, que no traje a discusión, porque la discusión fue más de interpretación y teología, pero honestamente, honestamente, hay mucha evidencia, evidencia, e incluso científicos cristianos, haciendo buenas ciencias, conservadores, que pueden responder a todas estas preguntas y objeciones de una tierra joven. en cuanto a registro fósil, hay muchas, muchas formas de transición, tenemos por ejemplo el proceso evolutivo de la ballena, tenemos el proceso evolutivo de reptiles, dinosaurios, aves, tenemos el proceso evolutivo de plantas, trazados en los mamíferos, en el libro que le mencioné, también menciona que el autor, que es más difícil defender la tierra joven, cuando vamos a la parte de los mamíferos, en la evolución, hay mucha evidencia para eso, hay árboles de 9500 de años vivos, así que hay un árbol vivo en Suecia, o árboles vivos en Suecia, que tienen más de 6000 años, instrumentos de música con más de 7000 años, tenemos las islas de Hawái, que en su formación, dejan una historia debajo del océano, que tú puedes ver como poco, se fue moviendo la tierra poco a poco, y no fue una ruptura, cosa que tampoco dice la Biblia, la Biblia sí dice que se abrieron las fuentes del abismo en el diluvio, y sí se abrieron, pero que ahí que haya particularmente discutido la edición de Pangea, eso no es lo que está diciendo el texto, eso es una imputación anacrónica, para darle de lado, y mantener el concepto de tierra nueva, y hay muchas otras, hay muchos otros argumentos que podría, el Gran Cañón, lo utilizan los creacionistas, pero honestamente, como decimos en Puerto Rico, es darse un tiro en el pie, porque hay tanta evidencia, que refuta la tierra aún, pero los aspectos científicos, y discutir la teoría de evolución, y discutir el modelo de Darwin, no es tan aplicable ahora, y como la ciencia, ha descubierto otros modelos, y que son viables, y más plausibles, y que hay mucha más evidencia para ello, contundente, pues eso se puede trabajar en otra discusión, y se puede poner en un próximo diálogo, me encantaría. Sí, ahí está. Hay muchas cosas que dijiste, que me encantaría responder, y refutar, pero si lo hago, vamos a seguir toda la noche, yo creo que no vamos a parar. Pero podemos coordinar para otro debate, porque yo, el énfasis en este debate, era enfocarme en la incompatibilidad, de la Biblia, y la evolución. Pero podemos tener otro debate, donde hablamos, entramos más en la ciencia, para hablar si la evolución, para hablar si la evolución es cierta, si es verdadera ciencia, o falsa ciencia. Podemos tener un futuro, después coordinamos. Claro. Y si tienes otros amigos también, pues podemos invitarlos, y yo invito a los míos también, y quién sabe, podemos tener un debate múltiple. Claro. Así que sería bueno, porque así se aprende uno del otro. O sea, la intención es aprender y glorificar a Dios en todo. Bueno, Sammy, gracias por aceptar la invitación, te lo agradezco mucho, y fue un placer para mí, y pues, espero que se repita. Claro que sí, igualmente, Félix, de verdad que también fue un placer dialogar sobre todo este tema, y compartir estas ideas, y sobre todo, y hacerlo de una forma de altura, exacto, amigable, paciente, respetando, amigable, de verdad que sí, así que ha sido un placer, muchas gracias, y nada, Dios te bendiga mucho. Amén, igualmente, y que descanse. Igualmente, te cuide. Chao. Bien, chau. Chao.